Oye, escúchame, dale a suscribirte y a la campanita, ¿vale? Y si quieres darnos pasta, en Patreon y en Evox nos puedes ayudar a seguir haciendo todo esto. Abajo tienes los links. Venga, disfruta. Hasta luego. Ramón Nogueras, bienvenido a la Sintura Vierra. Estas presentaciones que son artificiales. Totalmente. Y que estamos haciendo porque ya hemos estado hablando aquí un rato. Me has contado tu vida muy rápidamente. Sí, hablo muy rápido. Bueno, cuenta un poco para la gente que no te conoce de Granal, que me imagino que es bastante gente, aunque también hay mucha gente que te conoce, sobre todo en tu ámbito. ¿Qué haces? Pues ya te estaba contando antes que yo cuando esta mañana, justo antes de venir, he mirado quién soy y qué es lo que hacéis, pues me quedo con el culo roto porque yo he visto aquí a gente súper conocida como Berto, como Ignatius, como Ernesto Sevilla y tal. Y digo yo, ¿qué cojones hago aquí? Yo soy psicólogo, soy de Granal. Allí me saqué una licenciatura en psicología y un máster en Dirección de Recursos Humanos. Y desde hace más o menos unos 8 o 10 años me dedico sobre todo, por un lado, a la divulgación. Divulgo sobre psicología para intentar acercar la psicología a la gente y que la gente vea que hay una ciencia, hay una ciencia de puta madre y que no tiene nada que ver con las mamarrachadas que normalmente se ven en los medios, que es la psicología. Doy clase como profesor en algunas universidades, enseñando cosas de psicología de las organizaciones. Y tengo una consulta también aquí en Barcelona y trabajo online como psicólogo. Y aparte de eso, pues como parte del tema de la divulgación, este año, justo dos días antes de que empezara el estado de alarma, porque yo tengo ese fantástico sentido de la oportunidad, saqué un libro que se llama ¿Por qué creemos en mierda? Que es un libro en el que intento explicar porque la gente cree en gilipolleces paranormales, en la economía neoclásica, en ideas absurdas. Y porque además cuando tenemos esa creencia no hay cojones a sacarla y por más evidencia que nos presenten nos aferramos a ella. Y el libro acaba teniendo una notoriedad que yo no me esperaba porque, pues con todo esto de la pandemia y tal, pues además de que supongo que la gente se aburre mucho en su casa, han empezado a aparecer todos estos negacionistas, que si el COVID es un invento, que si las vacunas llevan microchips para controlarnos, que esto me da toda la sed del mundo. Ya que estás pagado de ti mismo, piensas que a Bill Gates le importa una mierda lo que tú hagas y necesite controlarte a ti. A ti, Francisco Manuel, a ti. Y bueno, a consecuencia de eso pues empecé a aparecer en medios y tal y de hecho esto, pues claro, ha venido muy bien porque el libro justo sacamos hace dos o tres semanas la segunda edición y ayer mi editor me escribió y me dijo que ya se había acabado y que la tercera ya estaba en marcha. ¡Qué puta madre! O sea que llevamos tres ediciones desde marzo hasta aquí, cosa que jamás en la vida me hubiese esperado, pero bueno, es que la historia de mi vida es nunca me hubiera esperado esto. Cualquier aspecto de mi vida se puede resumir en no sé cómo he llegado aquí. Bueno, vamos a ir por partes. Has dicho algo al inicio que habría peña del mundo de la ciencia que posiblemente no estaría de acuerdo, que es que la psicología es una ciencia. Sí. ¿Por qué la caracterizas como ciencia? A ver, la gente que dice que la psicología no es una ciencia suele caer en uno de estos campos. No sé lo que es una ciencia, no sé lo que es la psicología, A y B son ciertas. Vale. Entonces, sí, porque de hecho esta mañana he leído en Twitter a un colgado diciendo que la ciencia de todas las ciencias es la economía y casi me tienen que llevar al hospital porque casi me rompo el diaframa riéndome, ¿sabes? Dice, bueno, el amor de diablo, la puta astrología está con corbata. La psicología es una ciencia porque recoge su conocimiento y estructura su conocimiento de acuerdo con el método científico. Entonces, la psicología lleva siendo una ciencia del año 1879, que es donde empieza. La psicología no la inventó Freud, como mucha gente dice. De hecho, Freud ya se preocupó, como buen estafador que era, en vida, de desmarcarse de la psicología y decir que lo que ellos hacen en el psicoanálisis no es psicología porque la psicología ya entonces era una ciencia que estudiaba procesos básicos como la memoria, la atención, la percepción, con los medios que entonces había. Y no deja de ser una ciencia desde entonces. Lo que pasa es que sí tenemos un problema que es de relaciones públicas y es que no divulgamos. Tú ves Cosmos, por ejemplo, que es una serie que a mi mujer y a mí no me encanta, y ves ahí la de Carl Sagan o la de Neil deGrasse, pues allí ves a un acto físico, ves a un Sheldon de la puta vida, con un programa que tiene más medios que Dios, explicando unas cosas que flipas de guapas que están, si es que están cojonudas, pero no tenemos un equivalente. Y hay una cosa que me daba mucho coraje porque la imagen que tenemos del psicólogo, típicamente en los medios de comunicación, es en breve un gilipollas. Y esta es un gilipollas, a mí me daba mucho coraje y nos tomaran por gilipollas porque tú ves al típico pavo, la típica pava, más blandos que la mierda de pavo, diciendo obviedades y tonterías, y ya si nos metemos a hablar de explicaciones que a veces se dan a la conducta, pues yo ya me ponía negro. Y entonces me ofrecieron empezar en esto con un evento que se llama Escépticos en el pub, que es un evento muy de toda la vida de la Asociación para el Pensamiento Racional, de ERP, y hice uno que precisamente se llamaba Paranormalidad y que trataba sobre todo esto de por qué creemos en mierdas. De hecho ha sido una cosa como curiosa decir que 10 años después he acabado escribiendo un libro sobre aquella primera charla con la que empecé. Entonces la psicología utiliza el método científico para recopilar su conocimiento y en psicología se realizan experimentos y se realizan estudios estadísticos y correlacionales y se publican en revistas revisadas por pares y hacemos exactamente lo mismo que hace cualquier otra ciencia. Es más, un detalle curioso. Hace unos pocos años pasó una cosa que se llamaba la crisis de replicación, que esto empezó en la epidemiología, que si la gente supiera cómo se investiga en medicina, la gente no pisaba un hospital en la puta vida. ¿Por qué? Porque es el coño de la Bernarda aquello, es el coño de la Bernarda. Piensa una cosa que sorprende. El grado que más formación tiene, el grado que más formación recibe el alumno sobre metodología de investigación, filosofía de la ciencia y todo lo que es cómo se hace ciencia, es el grado de psicología. En física no ven nada de esto hasta el doctorado. Física, que física es la ciencia de la ciencia. Pues no ven nada de esto hasta el doctorado. Se pasan la vida leyendo experimentos que no entienden cómo cojones funcionan, no entienden por qué este experimento es válido. Medicina ya es clamoroso. Tengo un compañero que precisamente imparte estadística, compañero psicólogo, que imparte estadística en un máster sobre medicina. No voy a decir cuál ni dónde porque tampoco es cuestión... Y se echa las manos en la cabeza porque no sabes... Estos son médicos que no saben leer un paper, no porque sean tontos ni mucho menos, al contrario, son gente brillante, pero claro, nadie te ha enseñado a leer un estudio, nadie te ha enseñado a ver si una metodología es correcta. Además de que recibimos esta formación, la psicología ha hecho la más importante contribución al desarrollo de la metodología. El manual más interesante de análisis de potencia estadística, un psicólogo. Metodología de caso único, psicólogo. Un montón de cosas que la gente utiliza en el proceder científico la han desarrollado psicólogos. Pero, lo que te decía antes, tenemos el problema de que no hemos sabido acercar esto a la gente. La gente no es consciente de esto. Y luego está que pseudociencias anexas a la psicología, como el psicoanálisis, han tenido un peso cultural enorme. O sea, yo siempre digo que a Freud hay que leerlo, no por su valor psicológico o por su valor terapéutico, que no tiene ninguno, porque además se lo inventó todo y era un farsante, sino por entender la cultura del siglo XX, porque Freud, junto con Marx y con otros pensadores, han sido clave en el desarrollo de nuestra cultura. Lo cual es una mierda, si te parás a pensarlo. ¿Por qué es una mierda? Pues porque no deja de ser fundamental la cultura en una cosa que es completamente ajena a la racionalidad y al estudio objetivo de las cosas. Y ojo, a ver, yo soy más rojo que los cojones, pero a mí cuando la gente dice que el marxismo es científico, yo me descojono también, porque no lo es tampoco. Según una definición un poco estricta de ciencia. Pero claro, el marxismo ha sido crucial en entender lo que somos y cómo somos, y el psicoanálisis es importantísimo, por ejemplo, la influencia que ha tenido en el arte, y no vamos a estar, el ejemplo sobadísimo de Woody Allen, pero hay muchísimos más en el que el psicoanálisis, muchas veces el análisis del arte se hace de una perspectiva psicoanalítica, y yo creo que es errónea. Pero está ahí, nos gusta o no, es como la religión. Yo no soy religioso, yo no creo en Dios, pero decir que la religión no influye en nuestra cultura y por tanto en nuestro comportamiento, pues una sandez, una chorrada. Entonces, yo lo que pretendo siempre es que la gente se dé cuenta que la psicología es una ciencia, y además es una ciencia fascinante, y que va mucho más allá de la clínica, porque esa es otra cosa que también hacemos mal. Dejamos que se mezcle psicología clínica, que la psicología clínica es una tecnología, es un conjunto de técnicas y de herramientas que derivan del estudio científico de la psicología con el conjunto de la ciencia. Y en psicología se hace muchísimo más que clínica. La clínica es, pues, una parte, pero tiene psicología social, tiene psicología del deporte, tiene psicología experimental, tiene psicología del comportamiento animal, tiene psicología de las organizaciones, tiene psicología de la educación, tocamos todos los ámbitos, Pero una cosa, entonces, cuando estás hablando de psicología y del psicoanálisis como una pseudociencia, ¿cómo haces cuando tú quieres tener un tratamiento psicológico para encontrar un terapeuta o una corriente que no sea una pseudociencia y que se base en evidencia? En primer lugar, si lo que quieres es buscar información por internet, que es lo que todos hacemos, que no deberíamos, pero es lo que todos hacemos cuando estamos mal, la primera referencia debería ser la lista de terapia basada en la evidencia que la Asociación Americana de Psicología, la APA tiene y mantiene revisada constantemente. Además, esto se pueden encontrar traducciones en la web de las principales universidades españolas, etcétera. O sea, es una información fácil de acceder. Entonces, tú ahí puedes ver un enlistado de trastornos y las terapias que han demostrado eficacia en esto. No es perfecto porque, por ejemplo, hay terapias cuya eficacia es dudosa, pero están ahí, pero, o sea, luego ahí ya podemos discutir hasta qué punto todas las terapias que aparecen, como vas a ver la evidencia, tienen la misma cantidad de evidencia. Pero vale, pero es un buen comienzo. Y lo segundo es hacer una serie de preguntas a tu psicólogo, al psicólogo al que estás pensando en acudir, como, por ejemplo, ¿desde qué modelo trabajas? Si es un modelo cognitivo-conductual o es un modelo conductual, esos son modelos basados en la evidencia. Eso es un buen primer comienzo. Si te dices, yo es que soy ecléctico y hago así un poco de todo según lo que funciona el paciente, pues a mí eso me da sida. Yo no lo recomiendo, ¿vale? Pero, bueno, tú verás. Luego, el psicólogo que trabaja con una aproximación basada en la evidencia normalmente te puede dar una estimación en cuanto a la duración del tratamiento, los ojos, o sea, por ejemplo, te va a decir, pues mira, las dos o tres primeras sesiones son la recogida de información, al cabo de estas sesiones se te va a devolver un análisis funcional o se te va a devolver una formulación de tu caso, se te va a dar una explicación de qué te pasa, por qué te pasa, etcétera, etcétera. En base a eso se hará un plan de acción y habrá unos objetivos concretos que intentaremos alcanzar en un número de determinadas sesiones. Una cosa importante además es que la terapia, el tratamiento psicológico, porque terapia es una cosa que cada vez me da más por el culo decir. Igual que ya intento no decir pacientes, porque la gente no está enferma. Quiero decir, muchos de los problemas psicológicos, muchos de los problemas psicológicos por los que la gente acude a consulta, no son enfermedades. No es una patología. Claro, no se te ha roto el cerebro. De hecho, hace poco se dio un flame de cojones porque se me ocurrió publicar un hilo en Twitter que luego convirtió en un artículo en el blog que se llama de los antidepresivos, que básicamente lo que hago es una revisión de la evidencia en favor de la eficacia de los antidepresivos. Y la evidencia es ninguna. La evidencia es que no tienen más eficacia que el placebo porque la hipótesis en la que se basa, aunque es que la depresión está relacionada con una bajada de los niveles de serotonina, son puntas de polla. No tiene evidencia desde el año 1967 que se formuló. Y se puso la gente muy frenética y tú, ¿cómo vas a decir esto si eres psicólogo? Perdón, los psicólogos estudiamos farmacología, estudiamos neuronatomía, etcétera. Además, que yo sé leer un puto paper y tú no. Cállate ya, cojones. Aparte de eso, bueno, pues ¿sabes qué ha pasado? Que el otro día, antes de ayer, se publicó que hay una serie de medicamentos que se van a retirar porque no han demostrado eficacia y tiene un efecto secundario importante. ¿Sabes cuáles son? El citalopram, el citalopram, la velafaxina, la flosetina, son todo antidepresivos. Tócate a los cojones. Que tú, cuando te aproximas a un psicólogo, lo que te va a decir es eso. Más o menos, vamos a intentar alcanzar estos objetivos. Estos objetivos están bien definidos. Vamos a modificar este comportamiento, vamos a desarrollar esta habilidad y esto va a tomar un número de sesiones. Que luego, por supuesto, puede haber oscilaciones porque, claro, pueden pasar cosas. Puede ser que suceda algo en la vida del cliente que le cambie la perspectiva o que agrave la situación o que la mejore. Que hay veces que también tú estás trabajando con una persona y a esta persona le pasa algo muy bueno y entonces mejora y decide que ya no necesita seguir trabajando contigo y oye, pues está guay. Pero como te decía, no son enfermedades porque en muchas de ellas no hay una causa física demostrable. Y esto es un problema que a mí me apasiona porque, claro, damos por sentado que la depresión o la ansiedad es porque se ha jodido algo en el cerebro. Pero esto tiene un problema de causa y consecuencia. Suponiendo que yo pudiera probar que esto no se ha probado, que hay cambios en el cerebro en las personas deprimidas respecto de las que no, que como digo, esto es una cosa que hay mucho debate y la evidencia no está ni mucho menos clara. No está probado que esto suceda. Tienes un premio Nobel de fisiología esperándote si lo pruebas. Te lo digo con absoluta seriedad. Te dan un camión de premio Nobel porque eso es la bomba. Tú piensas que eso sería básicamente poner en manos de la industria farmacéutica la mano de midas. O sea, eso es forrarse ya más allá del mundo. Además, tú piensas una cosa, si los antidepresivos funcionan y se supone que se van refinando, ¿cómo cojones se explica que los diagnósticos de depresión y ansiedad no paran de subir? Nosotros los psicólogos lo que postulamos es que la depresión, la ansiedad son reacciones del sujeto a su entorno y son reacciones del sujeto a su entorno que son adaptativas en un momento concreto pero que a medio y largo plazo pues no lo son y por eso son un problema. ¿Qué pasa? Que por supuesto eso produce cambio en el cerebro pero los cambios no son la causa, son la consecuencia. O sea, si se diera un cambio por ejemplo a los niveles de serotonina que de nuevo insisto en que esto no está demostrado ni se ha demostrado nunca, ahora están diciendo que si los genes receptores de la serotonina bueno es que hay muchos tipos de serotonina a ver si alguna y a lo mejor acaba siendo verdad porque no negamos que en el cerebro de las personas pasan cosas cuando se deprimen. Lo que discutimos es que esos cambios sean la causa y no la consecuencia porque a lo mejor tú no te deprimes porque la serotonina está baja a lo mejor tu serotonina está baja porque estás deprimido pero primero estás deprimido porque en tu entorno se han producido una serie de cambios tú has perdido el acceso a una serie de reforzadores gratificaciones cosas buenas porque en la gran mayoría de los casos de depresión hay un momento en el que esto empieza ligar con la pérdida de relaciones un cambio brusco en la situación vital o cosas que tú dices vale aquí es donde empiezas a estar mal porque si no esto cómo funciona tu jefe te baja la serotonina con su presencia cómo es esto tus receptores de serotonina reaccionan a tu jefe no será que tu jefe es un hijo puta y entonces cuando tú estás en presencia de tu jefe te sientes mal y entonces por eso la serotonina te acaba bajando y es una adaptación y insisto que esto de la serotonina es hablar por hablar porque no está probado pero vale vale entonces cada vez me da más por el culo hablar de terapia de pacientes porque la gran mayoría de los casos no es tan no puedes hablar de que hay una enfermedad una persona que tiene un problema de pareja y viene por terapia de pareja ¿qué enfermedad es esa? ¿es el virus de llevarse mal con tu mujer? ¿la bacteria de discutirte con ella? ¿el hongo de poner los cuernos? ¿qué polla es esto? ¿cómo lo llamamos entonces? problema psicológico ¿por qué no lo podemos llamar problema? o siquiera llamarlo trastorno ¿vale? ojo que trastorno es imperfecto también porque a fin y en cuenta los trastornos son construcciones sociales o sea nosotros decimos que algo está mal porque socialmente nos parece mal pero es que insisto no siempre puedes decir es que el riñón funciona mal o es que el hipotálamo funciona mal no se sabe no se sabe y yo flipo cada vez que veo una neuromierda de esta de ¡buah! se ha encontrado la clave de la felicidad está en el cerebro no, no está en el cerebro la felicidad es una cosa que el sujeto experimenta y eso está en su organismo es que es la luego siempre pasa igual super descubrimiento de la neurociencia no replica no replica no replica no replica vaya es que no era esto era otra cosa llevo así desde los 90 los 90 cuando yo estudié en la carrera porque yo soy mayor iban a ser la década del cerebro iba a ser la década literal esto de la década del cerebro no me lo he inventado yo se inventaron los de la APA los americanos estaban flipadísimos porque como teníamos neuroimágenes teníamos resonancias magnéticas funcionales y podíamos hacer vídeos del cerebro con luces de colorines todo el mundo estaba empalmaísimos diciendo ¡buah! ya está ya está ya está ya vamos a mapear el cerebro ¿sabes lo que hemos mapeado? una polla gorda hemos mapeado bueno, mapearlo sí que lo mapeas un cipote gorda hemos mapeado no, porque no tenemos suficiente resolución y porque además no entendemos lo que está pasando hay miles de neurotransmisores tenemos una idea de lo que hacen 20 ¿qué coño de explicación es esa? el otro día el otro día hace ya un par de años sacaron por Twitter un paper súper empalmado de unos neurocientíficos que habían hecho un descubrimiento importantísimo referente a cómo la conducta se modifica en función de la recompensa que recibe la conducta de las consecuencias de la conducta y todos los psicólogos diciendo pero esto es el condicionamiento operante que Skinner formuló en 1930 ¿ahora has descubierto el condicionamiento operante? Richard Thaler el tío que gana el Nobel de Economía pero el Nobel de Economía tampoco es un Nobel de Verdad ganó no, no, que no es un premio Nobel de Verdad ¿por qué no es un premio Nobel de Verdad? porque es un premio del Banco de Suecia que no es de los premios Nobel que es un premio del Banco de Suecia pero que no es de la Fundación Alfred Nobel o lo que cojones sea que se da ahí porque bueno porque se da pero que no es un premio Nobel de Verdad ¿pero se llama Nobel? sí, claro por marketing pero que no es un premio Nobel de Verdad que ojo que no engañan que lo llaman así pero es el nombre completo básicamente lo que voy a decir es que esto es un premio que damos con los Nobel pero no es un Nobel pero como si lo fuera pero que es un premio del Banco de Suecia de hecho hubo un año que se lo dieron a Hayek que es un economista austríaco que estos son ya como los astrólogos dentro de la astrología y a otro tío que era keynesiano que es una corriente diametralmente opuesta y le dieron un Nobel compartido porque en economía puedes decir una cosa y la contraria y que todo sea verdad y te doy un premio Nobel porque te lo dan con una botella de Niedelmo bueno pues total le dieron en 2018 un premio a Richard Thaler por una cosa como empujoncito básicamente que es que la gente reacciona los incentivos y todos los psicólogos diciendo ahora has descubierto economistas que las personas reaccionan los incentivos ahora un siglo tarde lleváis un siglo de retraso en serio así todo el puto día pero esto es culpa nuestra esto es culpa nuestra no lo contamos y sin embargo estamos ahí tú estás cuando se habla que tú estás enganchado a tu móvil o que eres adicto a tu móvil y todas estas cosas lo que hay ahí son mecanismos de modificación del comportamiento que están formulados probados experimentalmente y probados en el campo desde los años 20 30 del siglo pasado y que no han parado todo este rollo de por qué las notificaciones por qué el gesto del pulgar de hacer el scroll todo esto son psicólogos lo que está detrás la empresa que lleva el Farville Zinga tiene equipos de psicólogos tenía equipos de psicólogos porque ahora creo que se haya tomado por culo trasteando la aplicación para hacer que la gente pasara más tiempo en ella Facebook Google todas estas tienen divisiones de gente psicólogos no economistas psicólogos dedicados a hacer que la experiencia sea más adictiva es que me también tengo cierto reparo hablar de adicción porque los criterios para hablar de adicción son unos que en muchos casos no se cumplen pero para que el uso sea el máximo posible vamos a decir para que el uso sea el máximo posible es que yo creo que la precisión a veces en el lenguaje por mucho que yo diga muchos tacos muchas barbaridades perfecto la precisión es importante y comparto el punto de vista de mi compañero Heparquio que no cabe hablar de adicción porque cuando hablamos de adicción por ejemplo muchas veces hay unas alteraciones del funcionamiento asociadas que en el caso del móvil no se cumple porque si todo el mundo se pasa todo el puto día con la pantalla es el móvil por ejemplo estás haciendo un máster online y estás mirando el móvil para seguir las clases ¿cómo diferencias eso del usar el móvil para jugar al Farby o para estoy superpuestísimo como puedes ver o para folletear en Facebook o para perseguir a la gente por Instagram quiero decir claro es que ahí es donde está quizá la complejidad de la definición lo que podemos hablar es de un uso que la persona considera que es inadecuado o que la persona considera que es excesivo o que la persona considera que le resta tiempo de hacer otras cosas o que preferiría hacer otras cosas y luego por otro lado y ese otro melón que va a ser interesantísimo son las posibles consecuencias cognitivas de estar constantemente distraído pero eso es eso es ya otro mundo que te metes y ya te da terror o sea empezando por el hecho de que ya se ha comentado mucho de que todos los gurúes de Silicon Valley empezando por Steve Jobs y siguiendo por todos lo primero que hacen es decirle a sus niños no te voy a comprar una tablet no te voy a dejar que uses ninguna de estas cosas en la vida supongo que serán un poco por lo mismo que Pablo Escobar supongo no dejaría que su hijo se metiera al lonchan no digo yo o sea tú vendes una cosa que sabes que es una puta mierda pero evidentemente no quieres que tus hijos se sumerjan en esa puta mierda yo también lo entiendo joder pero en esto parece como si hubiera como si pusiéramos a ti sé que te mola el rol y tal si pusiéramos dentro de una partida de rol que los psicólogos fueran magos estarían la magia negra de los que la usan para joder a la gente y condicionarla y quien intenta sacarlos de ahí y darles un análisis de por qué está sucediendo lo que sucede claro es que la psicología como cualquier ciencia produce una herramienta o sea por ejemplo tú si te pones en un sentido muy muy estricto hostia esta pregunta es de puta madre de hecho tú tienes la ciencia psicológica vale y el estudio de la conducta de ahí aparecen unas aplicaciones una tecnología que es el análisis del comportamiento que es el análisis funcional de la conducta que nos permite entender por qué un organismo emite una conducta determinada y entonces luego de ahí sale una tecnología que es la modificación de conducta que son los procedimientos que yo utilizo para modificar para alterar la conducta de este sujeto entonces claro la herramienta en sí es neutra que si yo puedo usar modificación de conducta por ejemplo para que tú desarrolles buenos hábitos y hagas ejercicio dejes de fumar o estudies regularmente o cosas así o puedo utilizar herramientas de modificación de conducta para que te pegues todo el puto día pegado al móvil y de hecho eso es lo que ocurre en ese sentido si fuera esto fuera un juego de rol efectivamente pero es que además los psicólogos seríamos los magos más chungos si esto fuera dragón y más morra seríamos los desuellamentos estos tíos que tienen cabeza de pulpo y tienen poderes psíquicos y se alimentan de los cerebros de las víctimas y tal porque realmente por potencial podemos ser unos pedazos de hijos de puta pero tenemos ahí un problema que es que no tenemos realmente la metáfora es adecuada porque realmente pensamos que nuestras universidades son como la fundación de Asimov y en realidad son como Hogwarts Hogwarts es un sitio de mierda o sea yo no soy fan de Harry Potter pero le estuve leyendo los libros a mi hija y lo primero que yo pensé es quién mierda manda a su hijo este sitio o sea hay que ser cabrón yo antes mando a mi hija a Bagdad que a Hogwarts o sea el sitio porque el sitio menos seguro del mundo es Hogwarts hay una escena de una peli de Harry Potter que ya tiene los huevos negros el tío debe ser la cuarta o la quinta no me acuerdo es que se me mezclan que van en el tren y están ahí discutiendo no sé qué gilipollez y entonces dice Harry pero vamos a Hogwarts qué sitio hay más seguro que Hogwarts pero si te han intentado matar 15 veces en Hogwarts hijoputas cuántos alumnos han muerto en Hogwarts pues esto es un poco igual nosotros tenemos unas carreras universitarias en las que el plan de estudio no hace el suficiente énfasis en la ciencia de la psicología y es cierto que hay muchas cosas que luego se hacen en psicología que no se enseñan en la universidad por ejemplo tú nunca vas a encontrar una asignatura de terapia gestal tú nunca vas a encontrar una asignatura de constelaciones familiares el psicoanálisis en la mayoría de las universidades en España al menos es bastante marginal o no está la mayoría de las universidades españolas son cognitivo-conductuales pero luego tú sales a ejercer y primero está el problema de la habilitación porque la habilitación es el coño de la Bernarda y luego está el hecho de que los colegios oficiales de psicólogos no velan por mantener las pseudociencias fuera de la psicología etcétera pues porque bueno aquí hay gente que se gana el sueldo con eso de hecho aquí el colegio oficial de psicólogos de Cataluña tiene una comisión permanente de psicoanálisis que es como tener una comisión permanente de arte oscura o una comisión permanente sabes de tarot porque bueno pero porque Barcelona también es un sitio muy 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 psicoanalítico entonces claro esa pregunta que tú haces antes de cómo sé yo cuándo es un psicólogo basado en la evidencia el que me va a tratar o no es una pregunta que es que no se ayuda los estudiantes no salen teniendo claro decir esto es científico esto no es científico y hay un poco un punto de vista de bueno todo vale hay un efecto en psicología clínica que se llama la tesis del dodo el pájaro dodo el de Aliza en el País de las Maravillas que fue el primero que dijo eso de bueno pues todos corremos la carrera pero todos somos ganadores y todos nos llevamos una medalla ¿no? que está basado en los estudios de un nota que básicamente lo que vine a afirmar era que todas las terapias psicológicas eran igualmente efectivas porque lo que debía ser terapéutico sería el sentarte con un terapeuta hablar con él y que en realidad lo que importaba eran las habilidades del terapeuta para hablar contigo para hacerte sentir escuchado y tal yo no me compro eso en absoluto de hecho la evidencia en la que se apoya eso es bastante endeble pero mucha gente sale de ahí con esa idea sale de la facultad ya con esa idea de bueno yo puedo hacer un poco lo que más coraje me dé o lo que más me guste y lo que yo digo cojones que no sé que esto no es elegir hacer acuarela óleo o pasteles hijo puta que esto no que hay una cosa que es está basada en la evidencia y todo lo demás que es mierda o sea tú no tienes por qué poder elegir una corriente teórica que cojones esto los físicos no eligen corrientes teóricas hay una evidencia y ya está y podemos discutir sobre la evidencia los químicos no eligen alquimia o química que cojones esto pero somos únicos somos únicos no yo es que he decidido que me voy a centrar en qué en qué te vas a centrar mamarracho no hay uno hay hay discusiones entre diferentes corrientes es que me exalto hay diferentes tíete libre tío tú tienes por ejemplo conductista y cognitivo y son dos corrientes que están basadas en el estudio científico del comportamiento y los conductistas critican a los cognitivos algunas cosas pero se las critican a un nivel digamos teórico filosófico es decir por ejemplo una crítica frecuente es que los cognitivos utilizan conceptos que se infieren que están ahí pero que no son necesarios para explicar un comportamiento por ejemplo el tema de las representaciones mentales justamente los cognitivos dicen bueno los conductistas dejáis fuera las representaciones mentales y realmente no se puede entender el comportamiento humano sin alguna forma de representación pero esos son debates científicos válidos es decir es como si tienes dos físicos discutiendo sobre teoría de las cuerdas ¿vale? o sea son discusiones metodológicas son discusiones sobre cómo interpretar un resultado cómo interpretar un efecto pero que parten de un conocimiento común científico los conductistas no te niegan los estudios que hacen los cognitivos sobre atención o sobre memoria o sobre adquisición del lenguaje y los cognitivos nunca te van a decir que las leyes del aprendizaje el condicionamiento clásico el condicionamiento operante no son verdad hay un terreno común que todos comparten y dicen esto es así podemos discutir sobre por qué esto es así o podemos discutir qué significa esto pero todos partimos de que esto es así y luego alrededor pues tiene el psicoanálisis la personalidad está dividida en tres instancias el yo el yo el super yo y los problemas psicológicos vienen de conflictos en la infancia que generalmente son que te querías follar a tu madre y miras pues no pues no porque esto son las descubraciones de un señor y ya a partir de ahí ya el cielo es el límite que es decir a mí me han hablado de psicólogos que echan el tarot que leen la aura que hablan con ángeles ya esto es lo que yo fui una vez a un psicólogo a hacer terapia porque quería dejar de fumar y tal y parte del tratamiento era hacerte acupuntura en la cabeza te pones te lo juro y me pire te pones agujas en la cabeza te pones agujas en la cabeza y un momento que me puse a mirar en plan acupuntura tal y cual que cojones está pasando y le pregunté oye pero y esto de las agujas porque como funciona o sea explícamelo un poco porque me gustaría y su respuesta fue no se sabe no se sabe por qué pero funciona pero es interesante porque miran la acupuntura y resulta que cuando ponen a maestros acupuntores a pinchar a la gente y ponen a gente poniendo la aguja al azar el efecto es el mismo entonces dicen bueno pues a lo mejor es que pincharle con aguja a la gente hace efecto pero no sabemos por qué desde luego lo que no tiene claro lo que no tiene tenemos clarísimo es que no tiene nada que ver con meridiano de energía ni polla de vinagre no claro entonces dentro de todo esto que estamos hablando donde entran los coach los coach es que no lo sé porque realmente los coach no los coach realmente realmente el coaching es una cosa muy jodida y es quizá el ejemplo para Mario de cómo hemos dejado que nos coman la venida porque el coach el coaching no es nada no es nada no es una disciplina académica no producen investigación no se hace investigación en coaching porque qué pollas vas a investigar el coaching es un conjunto de ideas y prácticas que unos señores en el principio de los tiempos en el principio de los tiempos del coaching que hace relativamente cuatro días dicen un montón de directivos y hasta la polla de pringar en una oficina aquí mirando papeles y moviendo números y pinchando porque yo lo entiendo es un trabajo para gente que está muerta por dentro eso es lo que hay y ojo tengo amigos que son contables esto es fatal pero es que están muertos por dentro para que te guste eso y entonces dicen yo puedo yo qué sé hacer charlas sobre la importancia del pensamiento positivo y cosas de estas y seguro que la gente se motiva y el coaching empieza a recopilar algunas cosas que vienen de la psicología y cosas que vienen de bueno de pensadores positivos como por ejemplo Howard Pyle Napoleon Hill Dale Carnegie todos los que empezaron el movimiento de la autoayuda en Estados Unidos Eckhart Tolle también Eckhart Tolle es más reciente y Eckhart Tolle básicamente es una especie como de mindfulness muy bruto en el sentido de que tú te tienes que enfocar sobre lo que hay ahora pero es una práctica de atención plena y claro ahí el coaching vive las líneas borrosas entre lo que es real y lo que no hay una cosa que decían de Freud que en el coaching se aplica también muy bien que es lo que es verdad en el coaching no es del coaching lo han cogido la psicología lo han cogido tal y lo que es del coaching no es verdad por ejemplo muchísimos coaches utilizan cosas como la pirámide de Maslow para las motivaciones la pirámide de Maslow está abandonada hace ya un montón de tiempo y no se utiliza se habla del poder de las afirmaciones positivas la psicóloga Gabriel Oettinger demostró que las afirmaciones positivas son de hecho contraproducentes se hablan de teorías de la motivación que no de diferencias por ejemplo entre motivación intrínseca y extrínseca que no tienen evidencia y que no son aceptables hay un montón de cosas y luego pues sí cogen algunas cosas y el coaching se ha visto muy reforzado por un movimiento dentro de la psicología que es la psicología positiva que de hecho te he escuchado hablar en una charla de que tú lo consideras un tumor la psicología positiva ha acabado siendo un tumor deja esa ya que estará caliente pillada la otra toma por culo la psicología positiva es un movimiento que inicia un psicólogo que se llama Martin Seligman y Martin Seligman es un tío que ha hecho algunas contribuciones científicas muy importantes estudió un fenómeno que se llamaba indefensión aprendida y lo postuló como una posible explicación de la depresión no es la explicación de la depresión porque no en todos los casos de depresión tú encuentras que la persona se siente indefensa pero bueno pues que es una persona que ha abordado abordó aquello de una manera científica entonces Martin Seligman dice bueno y porque estamos siempre estudiando a la gente que está en la mierda o sea todo lo que hace en psicología de nuevo mezclamos psicología clínica con psicología en su conjunto siempre estamos estudiando a gente que tiene depresión y ansiedad y problemas y que está todo loca y tal ¿por qué no vamos a estudiar la gente que es feliz y la gente que en inglés thrive la gente que florece y no sé qué no sé cuánto bueno vale si es un objeto de estudio válido ¿por qué no? y el caso es que empiezan a tratar de estudiarlo el problema es que la psicología positiva aunque intentan validar sus sus descubrimientos en un gran número de casos adolecen de que muchas veces sacan conclusiones que no están fuertemente sustentadas por la evidencia que muchas veces a ver tú cuando estudias por ejemplo cuando haces un estudio muchas veces tú lo que ostias es un tamaño de efecto un tamaño de efecto te dice qué porcentaje de la conducta del sujeto se explica en función de la variable que estás estudiando ¿no? pues en el caso de fumar qué porcentaje se debe a la capacidad adictiva de nicotina pues eso sería el tamaño del efecto y muchas veces te dicen se ha encontrado una relación entre esto y esto y luego miras el tamaño del efecto y el tamaño del efecto es una puta mierda pero es que es estadísticamente significativo también es estadísticamente significativa la correlación entre películas de Nicolas Cage y calentamiento global y eso no hace que las películas de Nicolas Cage aunque sean un cáncer den calentamiento y suban la temperatura del planeta es que la estadística es muy puta es que es muy puta y ojo yo no soy un experto en esto pero joder me da hasta ahí ¿sabes? entonces la psicología positiva trata de validar sus conocimientos y sus aportaciones con lo cual no caería dentro de una pseudociencia como tal pero no son tan rigurosos quizá como sería exigible y muchas veces anuncian descubrimientos que luego cuando intentas replicarlo o cuando intentas validarlo pues ya la cosa no va tan así y el coaching se pegó a la psicología positiva como se pega una almorrada a un ojete porque dijeron ah ya está esto es lo que necesitamos para ser gente respetable que no vas a ser gente respetable en tu puta vida o sea eso no va a pasar entonces la psicología positiva le proporciona al coaching un montón de eslóganes de lema y de mierda para que los coaches hagan su labor pero su labor es meramente propagandística o sea el coaching ahora mismo goza del éxito que goza porque y esto lo explica muy bien Bárbara Ehrenreich en un libro que se llama Sonríe o muere que es crema ¿cómo es Bárbara? vamos a decirlo bien para que la pelle no pueda Bárbara Ehrenreich Ehrenreich en Rage como los nazis vale vale en Rage entonces Sonríe o muere Sonríe o muere sí el título es más fácil buenísimo esta señora tuvo un cáncer de mama y por supuesto recibió todos los consejos de mierda tú lo que tienes que hacer es tener una actitud positiva porque si tienes una actitud positiva superarás el cáncer y no sé qué y la pobre mujer estaba amargaísima porque es normal tener un cáncer de mama cojones que quieras y le duele y le molesta y está jodida y tiene que hacer quimio que es una puta mierda y la otra no pero tú alégrate alégrate de qué cabrón pilla el cáncer tú jodido entonces esta mujer se puso a investigar el tema del pensamiento positivo y encontró que no hay ninguna evidencia que sustente que el tener pensamientos positivos ayuda en absolutamente nada de hecho por ejemplo tener pensamientos positivos acerca de una tarea tiende a disminuir la motivación de realizar esa tarea agrava el impacto del fracaso cuando se produce el fracaso etcétera y ella en su libro explica una cosa que a mí me parece una idea esencial que es que el coaching ha gozado del predicamento que goza porque es una ideología que le va al neoliberalismo y al capitalismo de puta madre porque es además una ideología que exculpa a la gente exculpa perdón al entorno de todo lo que pasa y a los ejecutivos eso les encanta no el tema de tú puedes conseguir lo que tú quieras y entonces los ejecutivos toman decisiones de mierda que acaban costando la ruina o suponiendo pérdidas millonarias o desastre ecológico o lo que sea pero de alguna forma es que no lo deseaste lo bastante fuerte si lo hubieras deseado bastante fuerte habría salido esta idea es debería ser ilegal esto debería ser ilegal que la gente dijera estas mamonadas pero está muy bien porque entonces tú no eres pobre porque esto es un sistema que está diseñado para que los salarios vayan para abajo y para que el beneficio empresarial crezca y para que Jeff Bezos tenga más dinero del que toda nuestra especie puede gastar en la vida yo no sé cuántas leí por ahí que Jeff Bezos podía acabar con el hambre en el mundo y todavía le quedaban no sé cuánto de su fortuna una salvaja era de loco no pero tú eres pobre porque quieres claro yo soy pobre porque quiero no encuentro un piso porque no quiero la autora del secreto del libro de mierda este no me acuerdo cómo se llama la desgracia esta cuando hubo un tsunami en el sureste asiático y dijo que es que ellos lo habían traído por sus pensamientos negativos hay que ser cabrón hay que ser cabrón para pensar esto bueno pues todo esto es la materia prima del coaching y el coaching un coach no tiene una formación académica detrás no hay una investigación científica detrás no hay nada son un paquetito de técnicas y de chuminadas que tú aprendes en seminarios que además te dan el título por pagar o sea que es que tú para ser coach lo único que hace falta es que te certifique a alguien y la certificación es circular quiero decir tú y yo montamos ahora una asociación de coaching y quién es coach pues coach es quien tú y yo digamos que somos los que certificamos no hay una evidencia científica detrás no hay una institución pública que diga el plan de estudios de ser coach tiene que ser este porque estos son los conocimientos científicos o académicos que tienen que no, no, no coach es lo que le saca el apoyo a ti tú, ¿qué es coaching? coaching dices tú mirando tu búpila azul pues coaching eres tú ya está es así pero escúchame pero hay coaches a día de hoy que utilizan edificios dedicados por ejemplo en casa convalescencia ahora mismo hay máster sobre coaching yo flipo es un edificio de la universidad de psicología claro pero porque las universidades cada vez más también pues tienen que sacar pasta y la gente que militamos más en el tema del escepticismo y que defendemos más el pensamiento científico pues muchas veces nos manifestamos en contra hace poco la ARP consiguió que tiraron abajo una catedra de homeopatía creo que era de la universidad de Zaragoza pero esto no estoy 100% seguro o sea que esto lo estoy de memoria igual me equivoco pero que iban a poner una catedra de homeopatía y formación oficial en la homeopatía en una facultad de medicina pero ¿qué coño es esto? daros cuenta que el que una universidad apruebe algo es evidencia necesaria pero no es suficiente o sea la evidencia científica normalmente sale en la gran mayoría de los casos de estudios realizados en universidades pero no todos los estudios que se realizan en universidades son así de hecho hace poco ahora están volviendo un montón de mierdas ancestrales por ejemplo la frenología no sé si sabes lo que es la frenología medirte el cráneo bueno pues ahora lo llaman psicomorfología o morfosicología y esa morfosicología está intentando conseguir estatus científico y las cosas dicen que bueno es que esto se inicia con una tesis doctoral de no sé qué y efectivamente hay una tesis que además tiene una nota de cum laude de la Universidad de Barcelona y tal pero luego te lo miras y es espantoso quiero decir pero ¿cómo la personalidad va a manifestarse en los huesos del cráneo? pero ¿dónde está la evidencia de esto? no y el otro día en Facebook que ya esto ya es que yo ya vomitaba fuego me puso Facebook porque esta es otra cosa chicos cuando dicen Facebook lo sabe todo vosotros Facebook sabe una polla gorda de vosotros a mí Facebook me pone continuamente propaganda de cosas que yo no tocaría con un puntero láser atado a un palo de barear olivo o sea es que no pues me pusieron un test de personalidad basado en tu tipo de personalidad que era flemático melancólico colérico flemático melancólico colérico y sanguíneo no me acuerdo los cuatro humores de hipócrates de médico griego o sea puta medicina medieval no es que estos son tipos de personalidades tú eres tonto o qué colega o sea a ti te mecieron cerca de la pared toda tu infancia o qué pasó cuántas veces te dejaron caer de la cuna macho pues eso está ahí y no se enseña en las universidades pero si luego esto te lo meten en un programa de posgrado de la universidad pues la universidad necesita dinero y dice venga pues tira para adelante por eso te digo que son las universidades las que primero se tienen que responsabilizar si tú sales de un grado de psicología tú sales con una formación seria igual que en medicina en medicina no se enseña homeopatía los médicos que prescriben homeopatía no han adquirido esas formaciones en la universidad esos son ya sus bueno pues sus experiencias y sus decisiones yo lo que aspiraría sería que en la carrera de psicología en el grado de psicología se diera una formación en psicología estrictamente científica científica para todo porque además hay investigación científica en todas las áreas de la psicología en todas y si luego tú cuando sales de la carrera del grado resulta que es que a ti te da por ahí y a ti es que te llama muchísimo la atención no sé qué paranoia de no sé qué vale pero vamos a empezar porque la gente entiende esto porque no puede ser que en mis tiempos y supongo que ahora seguirá ahora mismo ocurriendo llegue una persona quinto de psicología en mis tiempos las carreras de 5 años y te diga yo es que no creo que la psicología pueda ser una ciencia mira esto es un fracaso y es un fracaso de la universidad no puede ser que la gente salga diciendo eso y no puede ser que los colegios oficiales de psicólogos defiendan por igual de hecho hace poco un grupo de psicólogos firmamos un manifiesto en contra de las pseudociencias precisamente porque el ministerio de sanidad empezó a anunciar que se iban a tomar medidas en contra de la pseudo terapia y la sanidad pública mientras un grupo de psicólogos dijimos firmamos una carta que se puede encontrar en internet carta al COP diciendo vamos a mojarnos porque el COP lo que hizo fue decir que bueno que las pseudociencias las pseudo terapias perdón psicológicas estaban bien si la aplicaba un psicólogo pero que si no la aplicaba un psicólogo la aplicaba alguien que no era psicólogo mal porque intrusismo o sea que lo importante no es si se le da una pseudo terapia a un paciente lo importante es que el que lo haga y se embolse el dinero sea un psicólogo venga mira de verdad o sea esto es una casa de puta eso no se puede decir no se puede hacer y firmamos una carta y un manifiesto y de hecho ahora están están empezando a haber candidaturas a las presidencias de colegios oficiales de psicólogos autonómicos que precisamente persiguen el empezar a limpiar la casa porque es que no puede ser no puede ser que una persona llegue y diga yo es que soy psicólogo y hago lo que me sale de los cojones no tío no tú tienes unas obligaciones y tus obligaciones son proporcionales y eso lo pone el código odontológico tú tienes que realizar prácticas basadas en la evidencia eso lo pone el código odontológico hay una cláusula en el artículo en cuestión que dice bueno con respeto a las diferentes opciones teóricas prevalentes en psicología pero es que todas las opciones no merecen el mismo respeto es que tampoco me parece justo equiparar unas opciones teóricas con otras pero vamos a empezar por limpiar la casa desde el grado porque es que ni siquiera en el grado se hace una criba de decir vamos a salir de aquí demostrando a los alumnos que la psicología es una ciencia y que la psicología merece la pena ya desde el grado se empieza a insertar esta idea un poco de bueno tú ya harás lo que te pete y eso a mí no me parece estás creando un germen concreto porque de hecho yo tengo conciencia de haber escuchado a psicólogos psicólogas diciendo que ellos complementan su formación académica con otras formaciones paralelas como por ejemplo el eneagrama y la el horóscopo y el Myers-Briggs pero es lo mismo claro que es un horóscopo el eneagrama es un horóscopo vamos ¿por qué? porque no hay ninguna primero no hay un modelo teórico detrás que esté valido por la evidencia y luego no hay ninguna evidencia de que esos resultados correlacionen con ninguno de los modelos de personalidad que sí tienen evidencia el modelo de referencia ahora mismo es uno que se llama el Big Five que es uno que tiene cinco rasgos de personalidad que son en realidad son diez porque en realidad son pares de rasgos son cinco pares de rasgos no extroversión introversión conservadurismo apertura de experiencia entonces para evaluar si un test de personalidad es válido normalmente lo que se hace es correlacionar intentar ver si hay correlaciones entre sacar unos resultados en este test con los resultados que hay en un test del Big Five y no lo hay el Enneagrama como el Myers-Briggs son horóscopos a los que se les intenta dar una apariencia científica pero que luego no han demostrado ningún tipo de validez tú piensas además que diseñar un test de personalidad es súper jodido los test de personalidad se tienen que baremar con poblaciones grandes los test de personalidad bien hechos incluyen una cosa yo no sé si tú has hecho alguna vez un test de personalidad serio como un 16PF o un Minnesota o algo así pero estos son son un coñazo porque el 16PF eran 170 y pico preguntas del Minnesota son como 500 y pico de verdadero o falso cosas así y una cosa que a la gente llama la atención es que muchas veces las preguntas se repiten se repiten o sea a lo mejor la 120 luego te la vuelven a hacer la 312 o te la hacen pero con las palabras un poco cambiadas los test bien hechos tienen escalas de validez interna a qué me refiero con esto escalas que detectan si estás contestando al azar escalas que detectan si estás falseando las preguntas escalas que detectan si estás intentando responder de acuerdo con lo que tú crees que el que pase el test quiere y es un procedimiento complejo la psicometría que como se denomina la disciplina dentro de la psicología que se dedica a la medida de capacidades psicológicas es un procedimiento riguroso complejo muy exhaustivo donde todas las cosas se ponen a prueba una y otra vez o sea para que un test psicométrico salga al mercado ha tenido que pasar unas pruebas que no te creas tú que están muy lejos de lo que tiene que pasar por ejemplo un medicamento entonces ahora me sale uno con un test que es lo que hace un mamarracho en la Vogue y me dice no te voy a sacar el Myers-Briggs si tú eres un INTJ mira vete a cagar porque esos test por ejemplo son test que lo rellenas un lunes y te sale una cosa y lo rellenas un viernes y te sale otra a no ser que tú hagas un esfuerzo consciente por responder de la misma manera consistente que de hecho muchas veces te encuentras con que la gente pues después de pasar la primera vez la segunda contesta otra cosa para que te salga otra cosa no no son es lo que llamamos psicología cosmopolitan sabes como estos test de que clase de amante eres en la cama qué princesa Disney eres sí o qué personaje de Harry Potter o qué croqueta eres sabes pues lo mismo sabes pues por lo menos el test de las croquetas que las croquetas están bien yo que sé pero por ejemplo cuando alguien se basa en una de estas técnicas como el enagrama por ejemplo yo los coach que veo que lo defienden su defensa es que es una técnica ancestral con lo cual ¿sabes lo que es ancestral? morirse con 30 años eso sí que es ancestral ancestral es morirse en un parto ancestral es que tus hijos no lleguen a viejos ancestral es que se te rompa un hueso y te quedes cojo de por vida porque no te pueden entabillar bien lo de ancestral ya de entrada nos tiene que hacer sospechar porque por ejemplo ¿con qué lo podría yo comparar? hay hay descubrimientos científicos que tienen ya en algunos casos siglos quiero decir por ejemplo pues aunque la espero que si me meto la pata algún físico me corrija las mecánicas de Newton pues estamos hablando de una serie de leyes y de modelos científicos que se formularon hace siglos y mucha gente te dirá no las mecánicas de Newton tienen un error lo que pasa es que el margen de error de la mecánica de Newton es tan pequeño que podemos utilizarlo para por ejemplo lanzar un satélite y no sirve pero técnicamente hablando las mecánicas de Newton no son correctas con lo que sabe pero todo este desarrollo científico importante empieza a partir de un cierto punto en la historia que es cuando se empieza realmente a hablar de un de un intento por replicar repetir poner a prueba las hipótesis antes por supuesto que se habían hecho descubrimientos científicos y algunos de ellos muy impresionantes cuando Eratostan mide la circunferencia de la tierra y la calcula con un margen de error que ahora lo ves y dices hostias pues para esa época tenía mucho mérito se hicieron descubrimientos importantes pero yo creo que hay un punto en el cual las cosas empiezan realmente a tomarse de una forma sistemática entonces a mí cuando alguien me dice esto es ancestral yo me pongo muy nervioso porque lo ancestral como te digo es que las mujeres mueran en el parto lo ancestral es pillar tu infección y morirte lo ancestral es que te dé un apendicite y te quede en el sitio lo ancestral es este tipo de cosas y no pasa nada porque algo es ancestral pero luego lo tienes que poner a prueba bajo condiciones experimentales y eso el eneagrama no lo cumple el Myers-Briggs no lo cumple casi todos los chorrites estos que se ven en el mundo del coaching no lo cumple pero que vamos y ojo eso no tiene nada que ver con la seriedad por ejemplo en Japón una teoría de la personalidad que tiene muchísimo arraigo y muchísima importancia es la de los grupos sanguíneos que según el grupo sanguíneo que tú tengas pues tiene una personalidad de otra esto tiene cero evidencia cero ninguna o sea nada pero es que la ciencia es un fenómeno humano y entonces los científicos están influenciados por la sociedad en la que viven esto no quiere decir como dicen algunos posmos que la ciencia no tenga validez porque total todo es subjetivo sino que a ver los científicos no son muy independientes del contexto en el que estamos y hace x años un psiquiatra te podría decir que evidentemente la evidencia científica es la mano la homosexualidad es un trastorno y en los años 60 de repente la evidencia científica cambia y dice pues no pues estas personas no están trastornadas estas personas no son enfermos y por tanto vamos a sacar la homosexualidad del DSM del manual estadístico diagnóstico pero eso no es malo ¿por qué? porque cuando se pone a prueba la tesis de ¿es la homosexualidad realmente un comportamiento desviado? pues mira resulta que hay montones de especies animales no te voy a decir todas pero montones cientos de especies animales en los que la conducta homosexual es una conducta más no se puede evidenciar que haya realmente ningún problema en el funcionamiento de estas personas fuera de problemas causados por el contexto homofóbico en el que se pueden encontrar entonces dice bueno pues no hay evidencia de que esto se pueda considerar un trastorno psicológico no la hay tenemos que afectar que la sexualidad humanidad es diversa y que hay personas que efectivamente su orientación sexual es esta y por tanto la evidencia dictamina que esto no son pues lo sacamos del DSM no hay nada más científico que cambiar de opinión ante la evidencia no hay nada que sea más científico que decir esto yo pensaba que era así y ahora ya no porque la evidencia ahora dice que es de otra manera de hecho fíjate esto es lo que le da ala a muchos negacionistas ahora con toda esta mierda de la pandemia el tema de bueno ves que las mascarillas antes no servían y ahora sirven y no sé qué claro al principio no se sabía ahora se sabe más ahora sabemos más y a lo mejor dentro de X meses pues resultará por ejemplo el tema de la desinfección de las superficies pues al principio la desinfección de las superficies era prioritaria y era súper importante y de hecho aquí en el Metro Barcelona cogieron y se mantiene todavía el tema este que ya no tienes que tocar el botoncito se abre solo se abre solo y tal que ya me parece bien no joder ya de por sí porque no ha sido así siempre hijos de puta lo ves y dices bueno el dierto podía haber sido siempre así ya está y ver esto es guay pero luego dijeron pues no mira pues parece que la infección por fómiten no se transmite y que realmente la cosa no es tan grave y que parece ser que ahora los aerosoles son más importantes entonces ahora resultará que con el tema de los aerosoles pues habrá mascarillas que antes tú pensabas que protegían más y ahora resulta que protegen menos bueno pues hombre claro es una putada porque claro dices hostia lo está haciendo todo mal no lo has estado haciendo todo bien con la evidencia que tenías en aquel momento hay una cosa que me dijo un profesor en la universidad y que se me quedó muy marcada y que yo la utilizo un montón que es que tú en cada momento tomas la mejor decisión posible con la información y la experiencia que tú tienes y cuando tú te fustigas diciendo hostia lo está haciendo todo mal porque yo tenía que haber hecho eso no tiene sentido porque tú no podías haber hecho otra cosa porque en aquel momento tú no podías haber decidido otra cosa y no tiene sentido culpabilizarte porque si hubieras tenido la información que tienes ahora habrías hecho otra cosa pero es que entonces era una persona diferente con la ciencia pasa un poco igual a veces tenemos que aceptar que los científicos van a llegar y te van a decir mira parece que esto es así y entonces al cabo de X tiempo te van a decir pues no mira pues no era así era así y tú vas a decir hostia y yo estoy aquí desinfectando la barra del barco como un gilipollas pues mira así ¿qué le vamos a hacer? fíjate una cosa la pseudociencia no duda esto es una cosa que yo creo que siempre es crucial y eso es volviendo a la psicología eso es esencial cuando una persona un psicólogo te presenta un análisis funcional dice mira parece que tu conducta esta conducta concreta tiene estas variables antecedentes o sea estos son los estímulos que la desencadenan y entonces después de esta conducta hay unos consecuentes que son los que la mantienen de esta manera y de esta manera pero todo esto siempre es una hipótesis porque siempre puede suceder que el cliente te dé una información que tú digas me tengo que replantear el análisis que he hecho en base a esta evidencia a lo mejor resulta que esta esto que yo pensaba que reforzaba tu conducta o la mantenía no lo hace y entonces tengo que buscar una aproximación diferente y esto es una cosa que puede pasar y que pasa en cambio el pseudocientífico te dice no tú es que querías follarte a tu madre y fíjate el psicoanálisis ahí tiene la trampa perfecta que es que por ejemplo el tema de los recuerdos reprimidos esto es una cosa di una charla en Degranando Ciencia cuando todavía damos charla en persona hablando sobre recuerdos falsos una de las postuladas del psicoanálisis es que ante ciertos eventos traumáticos tú coges el recuerdo lo reprimes y te olvidas de ello para protegerte ¿no? es una pollada precisamente porque la gente que sufre eventos traumáticos el problema que tienen es que no pueden dejar de pensar en ello pero vale entonces una de las cosas más chulas es que cuando un terapeuta psicoanalítico se le mete que tú es que estás reprimiendo algo hagas lo que hagas confirma su teoría porque si tú dices hostia es verdad tienes razón no me acordaba pero ahora resulta que recuerdo que es que X persona me tocaba el pito cuando yo era pequeño y dice esto es que la teoría es verdad porque arrepime el recuerdo y si le dices que no es que eres resistente y estás reprimiendo más fuerte el trauma y la teoría tiene razón da igual lo que haga da igual lo que haga infalsable esa es una de las cosas que también nos tiene que hacer dudar a la hora de elegir un psicólogo o de creernos lo que dice un psicólogo es esto que tú estás diciendo ¿se puede poner a prueba? ¿se puede falsar? ¿se puede demostrar que es falso? si no se puede demostrar que es falso si pase lo que pase tú vas a decir esto demuestra lo que yo pensaba entonces probablemente sea mentira entonces como mínimo no es científico pero claro yo también entiendo una cosa y es una de las cosas que comento en el libro la gente no tiene tiempo de hacer todo este trabajo nos ahogamos en información Twitter es como beber de un hidrante no tienes el tiempo de comprobar cada mierda que te viene con lo cual las mierdas que a ti te gustaría creer las compartes y las asumes sin pensar este fenómeno se llama ego de confirmación también en parte porque es imposible verificar cada bulo que te llega y eso es una cosa que no se va a ir tenemos que aprender a ser críticos con las fuentes tenemos que aprender a distinguir fuentes que son fiables de fuentes que no porque no podemos a no ser que decidamos no usar esta tecnología no podemos frenar el caudal de información que nos llega y es una cosa para la que realmente no estamos preparados se puede decir en muchos sitios que una persona ahora recibe más noticias de las que un campesino de no sé qué siglo recibía en toda su vida tú piensas que antes estas cosas estaban ordenadas tú veías las noticias a unas horas o leías un periódico pero eran finitos era un rato o sea tú lees el periódico pues tiene un número de páginas cuando te lo lees te lo has leído ves el informativo dura media hora cuando lo ves lo has visto y hasta ya la noche no hay otro ahora es non stop no creo que estemos en condiciones de manejar eso de una forma eficaz creo que tenemos que empezar a poner una dieta en esto creo que tenemos que empezar a restringir la cantidad de información que llevamos porque no podemos analizarla es imposible no podemos pero antes de ahondar en esto quiero hacerte yendo al tema de antes una pregunta que es el tema de vale tú tienes un tratamiento o una cuestión pseudocientífica en la que estás confiándote para hacer algo y te genera cierto beneficio entonces si te genera un beneficio que importa que no sea científico o que importa que sea una pseudociencia si a mí me está ayudando esto es una pregunta que es interesante y compleja porque no se aplica solo en la psicología se aplica también por ejemplo en la homeopatía etcétera mucha gente llega y te dice bueno pero si la homeopatía es un placebo y no funciona de verdad pero hay gente que dice que se encuentra mejor pues por qué no hacerlo y es una pregunta realmente importante compleja vamos a ver primero hay un coste de oportunidad para el paciente y este es un concepto muy chulo de la economía que no se tiene en cuenta cuando tú vas a un pseudo terapeuta que es el siguiente tú imagínate que tú vas a ver un psicoanalista y te pegas años porque la terapia analítica no suele ser breve es infinita veces de hecho hace años publiqué un artículo me pidió una biografía sobre Freud de un autor que se llama Freddy Cruz que se llama Freud the making of an illusion yo la recomiendo sin reserva donde básicamente saca correspondencia privada de Freud en la que Freud admite haberlo inventado todo en fin es una vergüenza y por supuesto el blog se me llenó un psicoanalista enfurecido y uno de ellos tuvo sus cojones santos de decirme que es que el objetivo no debe ser la curación es que el análisis es un proceso que dura toda la vida y yo diciendo hijo de puta esto es el business plan perfecto o sea tú vienes a mi consulta una o dos o tres veces por semana me afloja cien napas cada vez que vienes el resto de tu puta vida y yo lo único que tengo que hacer es sentarme con una libreta y decir ajá ajá que interesante cuéntame más o como decía Richard Geren en Pretty Woman dice fui un psicoanalista pagué 500 pavos y me senté a contarle mis cosas a un tío que lo único que hacía era repetir las dos últimas palabras de cada frase no no como business plan es la polla pero es que a mi me da vergüenza he perdido el hilo ah sí el caso es que este este proceso de 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 terapia y de autoconocimiento cuando tú dices que es un placebo piensa una cosa imagínate que tú tienes un problema de ansiedad vale entonces tú tienes una ansiedad muy grande y tienes unas preocupaciones muy grandes por ejemplo sobre enfermar vale y entonces tú vas a uno de estos sedoterapeutas y te pegas meses años yendo allí sin que te den nunca pautas porque esa es otra cosa que diferencia la psicología basada en la evidencia de la psicología bueno de las prácticas que no lo están en la psicología basada en la evidencia el cambio en el sujeto se produce sobre todo por el trabajo que hace entre sesiones entonces tú siempre vas a llevar deberes para casa siempre vas a tener que hacer algo aunque sean solo registros de tu conducta pero siempre vas a tener que hacer algo y con esos registros se elabora una estrategia entonces te dicen bueno pues ahora tienes que probar a hacer esto ahora tienes que probar a hacer esto otro cuando estás en esta situación en vez de hacer esto intenta hacer esto otro siempre hay unas pautas siempre te vas con pautas y ahora imagínate que esa persona va a un tratamiento con hidroconductual un tratamiento conductual para trabajar esa ansiedad y se expone en imaginación y hace sus procedimientos de exposición con prevención de respuesta etcétera etcétera y ahora yo te digo que esta persona con un tratamiento va a ser la evidencia puede estar 10, 15, 20 sesiones estamos hablando si las sesiones son semanales de 3, 4, 5 meses contra años solo por el ahorro en tiempo y en dinero ya estaría justificado el recomendar que el tratamiento está basado en la evidencia pero es que hay más cuando una persona va a uno de estos pseudo-terapeutas y se encuentra mejor tú no puedes demostrar que está mejor por el tratamiento del terapeuta no puede cuando yo porque es entonces si no claro piensa para empezar una cosa hay muchos problemas psicológicos que remitan espontáneamente la depresión de hecho que es el que más tiene un 50% de remisión espontánea o sea el 50% de las personas con una depresión que no se les trata mejoran solas ¿por qué? pues porque cambian sus circunstancias vitales cambian su comportamiento etcétera y se empezan a encontrar mejor esto es una cosa que es importante claro esto no es lo mismo en todos los problemas psicológicos evidentemente entonces ¿qué pasa? que cuando una persona dice pues yo fui al psicoanalista dos años y me ayudó mucho ¿cómo te ayudó? la mayoría de las veces no saben explicarte cómo te ayudó dice yo me sentí mejor en cambio cuando una persona va a un psicólogo basado en la evidencia y va a ese trabajo y te dice yo me sentí mejor una de las cosas que te dicen mira pues porque aprendí a ser más asertivo aprendí a expresarme con más claridad y expresar mejor cómo me siento porque aprendí a responder a estas situaciones porque aprendí a relajarme y a manejar mi ansiedad porque aprendí a manejar los pensamientos que me hacen mal porque cosas concretas y específicas con lo cual claro ahí tú puedes decir de acuerdo hay una relación tú cambias tu comportamiento de esta manera entonces te sientes de esta manera etcétera en las otras no lo hay con lo cual el paciente remitió espontáneamente o remitió por el trabajo no se sabe cómo separamos los componentes de la mejoría cómo separamos los cambios en el contexto del paciente de las habilidades terapéuticas del terapeuta del procedimiento y luego además está el problema teórico es decir vamos a ver si tú haces una terapia basada en un modelo terapéutico que sabemos que no es verdad o que no tiene evidencia de ser verdad entonces cómo sabemos que tu elección de técnicas tu elección de prácticas es verdadera no lo sabemos comprende o sea porque yo hago un análisis funcional y a lo mejor yo me equivoco y hago un análisis mal pero yo soy capaz de decirte mira yo pensaba que esto esta conducta tuya se debía a este factor y se mantenía por este se ha visto que no es así entonces yo en vez de voy a cambiar mi análisis y vamos a probar esto otro y entonces lo vamos a poner a prueba y entonces llega un momento en el que tú dices sí efectivamente puedo demostrarte que tu conducta se da en este entorno por esta razón y se mantiene por esta se puede poner a prueba cuando la gente dice yo me encuentro mejor pues hombre por un lado por supuesto me alegro pero por otro lado siempre le digo lo mismo ¿cómo sabes por qué te encuentras mejor? ¿qué has aprendido realmente? ¿qué ha cambiado en ti? ¿qué ha cambiado en tu comportamiento? ¿qué explica por qué te sientes mejor? y ahí normalmente la respuesta es que yo tengo un blanco también hay otro factor que es importante que es que sabemos y esto sí sabemos que es ciencia cierta que hay un efecto terapéutico simplemente en el hecho de ser escuchado simplemente en el hecho de ir a un sitio una consulta de un psicólogo donde pues tú sabes que te van a escuchar que no te van a decir que eres un friki que no se van a reír de ti que te van a aceptar como tú eres eso es lo esto es lo que nosotros entendemos como habilidades terapéuticas la capacidad de escuchar al paciente la capacidad de que el paciente sienta aceptado etcétera eso tiene un peso tiene un efecto en la terapia ojo que también se está ahí está por ejemplo gente como los del grupo ACOVEO que estudian científicamente la interacción paciente-terapeuta y qué cosas que hace el terapeuta influyen en el paciente pero de nuevo cuando tú abordas la terapia de esto por ejemplo cada cosa que tú dices en consulta tú la dices pensando en reforzar una conducta o extinguir una conducta o servir de modelo para una conducta o algo así no haces preguntas casuales no dices cosas casuales hay un sistema detrás y como hay un sistema si no funciona sabes por qué no funciona en el resto de la terapia te dicen es que el paciente es resistente esto es una cosa que se inventó Freud no es que el paciente no esté mejorando porque lo que yo estoy haciendo no vale para nada de hecho Freud en su correspondencia privada reconocía que él pensaba que nunca había curado a nadie y hubo casos como el de Ana O como el del pequeño Hans o otros muchos que se los apuntó como éxitos cuando las personas nunca mejoraron de hecho Ana O lo que tenía era una tuberculosis no era tos histérica hay un nota no me sale el nombre que fue a ver a Freud como por un problema de adición a la morfina Freud lo curó dando cocaína con lo cual el tío acabó siendo adicto a la cocaína a la morfina y Freud dijo y Freud dijo éxito con sus dos cojones eureka eureka si no rompo el bar porque porque le sudaba la polla todo porque también se quedaba en ese momento Freud tenía un hábito de una adición a la cocaína gigante que lo que le importaba era pagarse la farla era todo entonces no el placebo no es aceptable porque el placebo como mínimo es probable que le esté costando al paciente un tiempo y un dinero y alargando ese sufrimiento de una forma innecesaria si hubiera seguido un tratamiento más basado en la evidencia vale vale pedazo de vuelta que da para decirte esto no joder te pido otra por favor vamos a ir a lo de las redes porque me interesa un montón y por donde quiero empezarlo porque es una cosa que estaba ¿estás bien? con el tiempo estoy perfecto son la una ¿no? si si vamos llevamos una horita es que yo soy muy pesado son las dos ha pasado una hora tú has llegado a la una no puede ser la una claro me cago en mi muerte ¿verdad? claro claro no tiene nada pues guay entonces ahora que hablabas del tema de twitter y como te llega la información y tal hay un fenómeno de twitter que me parece que vale la pena analizar desde tu punto de vista que es el hate y los linchamientos conceptuales e ideológicos en twitter y como por qué sucede esto y de forma tan gratuita tan fácil y tan volátil vamos a ver vale esto me parece interesantísimo pero aquí yo voy a dar una opinión y no una evidencia porque no es un tema que yo haya estudiado así que vamos a adelantar que esto es mi opinión tu opinión personal vale exacto y voy a intentar argumentarla desde el punto de vista de la psicología pero no es no hay pruebas fehacientes o a lo mejor la hay y yo no lo he leído porque no es un tema que yo haya estudiado a fondo vale en twitter pasan en las redes sociales pasan muchas cosas en primer lugar tenemos que entender que una conducta es muy más probable que sea emitida cuanta menos fricción tiene fricción nos referimos a la dificultad o a la complicación de emitir esta conducta una cosa muy curiosa que yo he advertido desde el paso de los blogs a las redes sociales es que por ejemplo antes tú cuando tú escribías un post en un blog o querías comentar en un blog pues tú tenías que hacer un comentario aunque fuera decir bien hecho me mola mucho lo que escribes ahora de repente se sustituye por un me gusta o una reacción fíjate muchas veces ya lo que se observa es que hay menos comentarios pero hay muchas reacciones tú puedes poner un tweet o un estado de facebook y recibir cientos de reacciones y pocos comentarios entonces la conducta no tiene coste en segundo lugar ocurre el fenómeno del anonimato en muchos casos tú no anticipas una consecuencia negativa de insultar a alguien o de hatear a alguien porque muchas veces pues tú puedes estar con un nombre supuesto o no se sabe quién eres o mejor dicho se puede saber quién eres pero tienes que hacer una investigación e incluso si tú estás ahí con tu nombre o sea si yo voy con mi cuenta de twitter que pone Ramón Noguera y que sale mi cara y todo esto y le digo a alguien eres un tonto polla aún así todo hay una distancia y tú piensas que esa distancia virtual psicológicamente hablando es completamente real porque yo estoy hablando de un tío que puede estar en Argentina o que puede estar en donde sea y por tanto yo no espero represalia de eso luego en tercer lugar hay un efecto fortísimo de presión social cuanta más gente está haciendo lo mismo que hago yo más legitimado me hago y más más legitimado me siento perdón y más seguro me siento de lo que estoy haciendo y además somos grandes imitadores con lo cual la presión de imitar refuerza la conducta que estoy imitando o sea el refuerzamiento social es uno de los más potentes y luego lo último es la disonancia cognitiva y esto es una cosa de la que hablo en el libro y que explica por qué esta no le da tiempo de enfriarse y que explica por qué y que explica por qué por ejemplo la gente que hace atrocidades como por ejemplo los guardias de los campos de concentración nazis o los terroristas que cometen atrocidades no tienen por qué estar ni mucho menos trastornados la disonancia cognitiva es un malestar que nosotros tenemos entre nuestras acciones y nuestra imagen de nosotros mismos o entre dos pensamientos que son contradictorios cada vez que experimentamos una inconsistencia en nuestra vida ese malestar lo llamamos disonancia cognitiva y nosotros intentamos resolver esa disonancia y intentamos disminuir ese malestar en algunos casos como por ejemplo pues por qué fuma si sabes que es malo ese malestar pues lo reducimos bien quitándonos de fumar como estás intentando tú o bien pues montando una justificación ¿no? pues no fumo tanto pues tengo que morirse pues mi abuelo fumaba hasta los 99 y vivió como un toro lo que sea en estos casos se ha encontrado que la disonancia es el fenómeno por el cual la idea de la catarsis es falsa la idea de la catarsis es que expresar la violencia o la agresividad por ejemplo pegarle a un cojín gritarle a una pared o meterte o como algunas empresas que ofrecen meterte en un sitio lleno de televisores y darle martillazos no solo no disminuye la agresividad sino que la hace más probable y tiene todo sentido tú estás recompensando esa actividad la disonancia sí explica por qué cuando tú agredes a alguien lo normal es que te vuelvas más agresivo hacia esa persona ¿por qué? porque tú imagínate que alguien pone un comentario en Twitter y yo le agredo verbalmente le insulto ahí se produce una disonancia por un lado yo tengo una imagen normalmente tengo una imagen de mí mismo como una buena persona por otro lado yo acabo de causarle daño a esta persona ¿cómo resuelvo esa disonancia? porque esa persona se lo merecía y si esa persona se lo merecía entonces probablemente se merezca más con lo cual mi deber debería ser darle más entonces yo escalo y ahora que escalo tengo otra disonancia que resolver que es ahora ha ido más a saco con lo cual ¿qué pasa? porque se lo merecía porque todo lo que yo le diga a esta gente es poco y tú vas metiéndote en esa onda en esa espiral en la que cuanto más haces más tienes que justificarte por haberlo hecho y por tanto más se merecía el otro que se lo hicieras y si más se lo merece eso quiere decir que más tienes tú que hacer con lo cual te sientes impulsado a hacer más porque joder es que se lo mereces más todavía y ese es el proceso por el que la gente se embrutece y gente normal acaba haciendo cosas que son abominables e impensables porque tiene que llegar un momento en el que tú construyas al otro como alguien que merece esto alguien que se lo merece absolutamente entonces el hateo viene del hecho de que tú puedes expresar una opinión negativa con cero consecuencias que te ves reforzado por el grupo y que además cuanto más hateas más impulsado te sientes a hatear porque tienes que justificarte a ti mismo diciendo es que el otro se lo merecía y claro pues acabamos teniendo situaciones que son de bullying de acoso etcétera situaciones en las que la gente diría individualmente a mí esa conducta me parece que está mal pero bueno yo la he hecho porque se lo merecía tú le pregunto a un bully tú le pregunto a un acosador y el acosador nunca te va a decir yo acoso a la gente porque soy un cabrón nadie nadie dice eso siempre te dirán que esa persona se lo merecía o se lo buscó de alguna manera incluso si son capaces de llegar a decir bueno si es verdad igual nos pasamos un poco o igual nos pasamos mucho pero es que el otro se lo buscó porque tú tienes que vivir contigo mismo y tú tienes que vivir con tu inconsistencia y nosotros no podemos ser consistentes pero es importante sentir que somos consistentes entonces cuando intentamos explicar esto muchas veces las explicaciones embarcan una especie de huida hacia adelante en la que si yo hago esto y esto creo que está mal pero lo justifico entonces estoy tengo el argumento necesario para hacerlo más es un poco lo mismo que pasa con la gente cuando está en una dieta muy estricta y un día se la salta por la razón que sea X tenía una comida de empresa y entonces ¿cuál es el pensamiento? el pensamiento racional sería decir bueno he tenido este fallo he tenido esta recaída he tenido este tal así que nada a partir de ahora pues voy a mantener no muchas veces el pensamiento es a tomar por culo total ya como me lo he saltado pues ya da igual llevo tres meses sin fumar pero ahora me fumo un cigarro ¿qué hago? pues a tomar por culo pues me fumo un cartón porque la vida es breve no tiene sentido no es racional no es lógico pero es que no somos lógicos esta idea de que las personas somos racionales es falsa tenemos que obligarnos a ser racionales no es un comportamiento que a nosotros nos nazca o nos salga con facilidad o con naturalidad para nada pero entonces estos actos individuales que siendo tan así y que potencian tanto en las redes sociales pueden que hayan sido los causantes de la polaridad a la que estamos llegando y la identificación por grupo a la que nos estamos metiendo no, no, no pero esta es una pregunta cojonudísima además cojonudísima porque así meto un poco de otro bombo porque justo hace poquito en el BCN Spire hacía un evento de divulgación y di una micro charla diez minutitos sobre este tema las redes sociales no crean nada que no esté ahí ya nuestra tendencia a polarizarnos a dividirnos en tribus y a que no nos guste la tribu de al lado es innata eterna como lo quieras llamar está ahí y en esa charla hablo de un experimento clásico en psicología social un experimento que se llama el experimento del águilas contra las serpientes de Cascabel un experimento Robert's Cave en el que dos grupos de niños son conducidos a una especie de camping y a unos se les asignó un nombre las águilas y a otros las serpientes de Cascabel y esos niños que eran niños cuidadosamente seleccionados para ser homogéneos entre sí eran todos niños de la misma edad del mismo estado de Oklahoma niños ninguno tenía gafas ninguno era gordo ninguno tenía ninguna característica por la que a otros pudieran meterse con él solo por el hecho de haberle dicho tú eres águila tú eres serpiente de Cascabel nada más verse empezaron a odiarse esto en los años 50 en los años 50 un experimento en 1955 creo y esto se ha replicado infinidad de veces a la gente le pones una chapa de lo que sea y automáticamente empiezan a preferir a la gente que lleva su chapa y a tenerle manía a la gente que lleva otra chapa las redes sociales lo que son es un enorme amplificador es lo mismo que digo en el libro sobre los bulos los bulos han existido siempre siempre ha habido bulos siempre ha habido noticias falsas un caso que comento es el de los frondés que eran gente que en la Francia de los mosqueteros se dedicaban a ir por los pueblos contando bulos sobre el cardenal mazarino el cardenal pero eso lo que hacen las redes sociales es que esos bulos ahora corren a una velocidad y llegan a una distancia a la que nunca antes habían llegado o sea hace unos años es imposible que tú te hubieras enterado por ejemplo de los bulos que los americanos hacían circular sobre que Obama en realidad es musulmán o que Obama en realidad no había nacido en Estados Unidos o lo que sea es imposible no pero era dificilísimo ahora en cambio tú te enteras de todas estas mierdas yo me he enterado más de las elecciones de Estados Unidos que de las de aquí total con la polarización pasa lo mismo las redes sociales no crean una polarización que no esté ahí pero facilitan y amplifican nuestra tendencia a polarizarnos y en eso sí creo que pueden tener un efecto o muy beneficioso o muy perjudicial pero lo vemos a lo de antes es una herramienta es neutra pero claro hay más dinero en la polarización los que tienen estas empresas las empresas las redes sociales Google Facebook Twitter todas estas empresas lo que tienen es un incentivo muy potente es que ¿sabes qué pasa? Ricardo es que hablar de empresa a mí siempre me parece una pollada ¿por qué? porque las empresas no existen yo no puedo ir a Twitter y darle un puñetazo en la cara existe un grupo de peñas que son Twitter y esta gente tienen incentivos y el incentivo para Twitter para Facebook es el recibir dinero de los anunciantes y eso quiere decir nuestra atención y nuestra atención se va a enfocar mucho más en la controversia con lo cual esta empresa lo que tienen es un incentivo para facilitar y permitir que se propague noticias falsas y muy poco incentivo para controlarla al contrario de hecho hay consecuencias indeseables de controlarla porque ellos consistentemente ven que los tweets que más impresiones más movimiento más retweets más menciones más respuestas más conversación generan que son los que generan más ingresos en anuncios pues son justamente los bulos las noticias falsas etc entonces no es que nos polarizamos por las redes sociales es que las redes sociales te facilitan mucho el polarizar además piensa una cosa las redes sociales una cosa maravillosa que tienen y que yo creo que es un efecto netamente positivo es que te permiten ponerte en contacto con gente que piensa como tú y eso para personas por ejemplo que están en minorías puede ser psicológicamente bueno yo estoy seguro y he conocido muchísimos casos de personas en situaciones de discriminación que han encontrado apoyo y cariño y respeto en las redes sociales por parte de gente que está en su misma situación y en eso las redes sociales son de puta madre eso es así o sea yo pienso por ejemplo en personas trans personas que tienen enfermedades raras y que encuentran otras personas que las tienen personas bisexuales personas homosexuales que se organizan para personas LGTB personas que tienen cualquier cosa que tú te puedas imaginar el no sentirte solo es netamente positivo pero claro también estás expuesto al que te odia por ser trans al que te odia por ser gay al que te odia porque te gusta la maqueta de ferrocarriles suecos del siglo XIX al que todo y ahora es muy fácil formar tribu y es muy fácil odiar a la otra tribu y es muy fácil chocar y fíjate que en realidad nada de esto tiene ninguna importancia discutimos en Twitter y en Facebook y nos peleamos con desconocidos como si es que eso fuera a cambiar algo pero esa pelea a nosotros no hace sentir validado no hace sentir que estamos haciendo algo y ojo yo soy el primero no critico esto yo soy el primero que se pone a discutir con extraños random en Twitter y que luego lo piensa y dice yo que hago discutiendo con un gilipollas que vive en Colombia sobre qué coño estoy haciendo con mi vida esa es una pregunta que me hago mucho entonces lo que hacen es muy fácil polarizarte porque además piensan que es muy fácil deshumanizar al otro tú no ves a una persona tú ves a un yo que es cabeza polla 69 que su foto de avatar es la rana Pepe y que en realidad además por un proceso de asimilación grupal se esfuerza en simbolizar todo aquello que tú detestas con lo cual es que además te lo pones fácil si tú pones en tu avatar yo soy antifascista pues todos los fascistas tienen más motivos para odiarte es un amplificador y es un problema y es un problema que hay que regular pero no crea nada que no esté ahí las redes sociales nos permiten expresarnos como humanos muy fuerte pero no crean nada que no estuvieran nosotros ya ahí claro no en correlación a eso te voy a preguntar algo antes voy a ir a mear porque me estoy meando fuertemente es que llevamos ya tres cervezas aquí con la tontería te voy a preguntar sobre la independencia en relación a esto pero voy a mear vamos a lo que te quería al turrón que vengo de mear y te quiero preguntar ya me lo he reformulado yo incluso para mí venga hablamos de esto ¿no? ¿hay que darle a la cámara? ya está ya le han dado estamos hablando de esto de cómo te polarizas en base a que hay otro grupo reconocible y como ese grupo reconocible que es opuesto al tuyo te hace más fácil a ti de hecho fíjate una cosa fíjate una cosa espérate que me pongas tú bien sí súper curiosa fíjate como en Twitter y en Facebook y en las redes sociales es que llegamos al extremo de ponerlo en la chapa quiero decir yo en mi perfil personal de Facebook pues tengo uno de estos marcos de la foto que dice que soy antifascista y mucha gente pues se pone el triangulico rojo o se pone la serpiente de que soy libertario o se pone las bandericas españolas o lo que te salga de los cojones la del Betis o lo que sea es que ya lo ponemos fácil o sea ya nos lo pegamos aquí y dice eh que yo soy de estos con lo cual claro esa tendencia se intensifica porque ya ni siquiera tenemos que hablar con una persona para darnos cuenta de que es de otro de otro grupo no 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 la persona ya lo pone ahí ya directamente que sepas que yo soy más facha que la collares vale muy bien claro pero por eso por eso te lo has asociado con el tema del independentismo eh la nueva bueno la última ola del independentismo heavy que ha pasado puede tener correlación con esto de lo que estamos hablando con la identidad grupal de decir yo pertenezco a esto y como encuentro un grupo opositor muy identificable es más fácil que yo me identifique desde el otro grupo hombre meterse en esto a un jardín complicado porque para empezar cada independentista igual que cada unionista tendrá su historia personal por la cual sostiene esta postura o sea que generalizar sobre los independentistas como generalizar sobre los unionistas es complicado y no debería hacerse y no se hace yo estoy un poco en contra pero si te doy la razón en que estas tecnologías permiten comunicar y articular el movimiento de una forma muchísimo más eficaz que antes y claro evidentemente esto siempre le va a dar más pujanza más empuje a cualquier movimiento social y claro pues esto puede tener consecuencias buenas o maras según en qué lado del espectro tú estés por ejemplo yo considero que Twitter ha hecho en algunos casos una labor estupenda a la hora de visibilizar los problemas que las personas LGTB tienen pero por otro lado pues también ha posibilitado que muchas veces estas personas LGTB sean víctimas de acoso de agresiones virtuales por así decirlo etcétera etcétera en el caso del independentismo yo creo sobre todo que lo que facilita es pues la comunicación y el reafirmarte en tus ideas pero ojo es que esto rige igual para los unionistas es que no es diferente digamos nacionalismo exacto del lado que sea sí sí porque el nacionalismo español es tan real como el nacionalismo catalán sí es tan coherente o absurdo depende de como lo mires efectivamente o sea esa distinción cuando yo a veces veo a gente que es más nacionalista español y más facha que una romería diciendo es que los nacionalistas catalanes y digo pero es como cuando se habla de la burguesía catalana y en Madrid qué cojones tenéis lámparas de Ikea o que no tenéis burgueses en Madrid no tenéis burgueses en el País Vasco no hay burgueses en Andalucía es el meme de los Spiderman señalándose tal cual tal cual tal cual tal cual es de los memes más perfectos que existen pues claro estas personas que antes a lo mejor se habrían podido comunicar con otros como hoy a un nivel local es que es que a ver ¿cuántos años tienes tú? 31 yo tuve mi primer móvil a los 27 yo tengo 44 y claro una de las cosas más fascinantes es cómo ha cambiado tu capacidad de relacionarte con gente que no es parte de tu entorno quiero decir yo cuando cuando tú o yo hace unos años pensábamos en nuestros amigos tú pensabas en gente que tenía para empezar una proximidad geográfica contigo a lo mejor podías tener un amigo fuera de Barcelona o fuera de tu ciudad de residencia y tal pero lo gordo estaba en en tu zona cercana y eran personas las que tú podías ver físicamente con relativa facilidad a día de hoy yo creo que todos tenemos algunas relaciones o algunas amistades o algo así con gente a la que todavía no hemos visto yo por ejemplo gracias a Twitter yo me he puesto en contacto con mucha gente del ámbito de psicología por la que yo tengo unos afectos como amistad por sentirme cercano a ellos porque compartimos ideas y tal a la que yo no he visto en la vida yo por ejemplo yo que sé psicólogos a los que yo aprecio muchísimo como Ricardo de Pascual o Eduardo Polín o Alba Sotelino o María Jesús Frohán o Songete que yo en realidad no la he visto nunca yo nunca he estado con ellos la persona que corrigió el libro Olga Ayuso una maravillosa periodista que vive en Mérida la vi por primera vez el pasado octubre en Granada después de mucho tiempo de contacto entonces yo creo que en estos movimientos políticos la capacidad que las redes sociales te dan de contactar con gente similar a ti también te da una ilusión de predominancia y esto es una cosa muy llamativa muchas veces la gente se sorprende pero cómo puede ser que haya ganado tal partido si todo el mundo en Twitter está en contra de ese partido y de repente te das cuenta de que en realidad las redes sociales siendo enormes y teniendo un alcance enorme y abarcando muchísima gente sigue habiendo muchísima más gente que no está en ella sigue habiendo muchísima más gente que no las usa y al final lo que sí acabas es teniendo una percepción tienes que recordarte a ti mismo que Twitter solo representa Twitter que una gran parte de la sociedad española no tiene Twitter ni sabe lo que pasa en Twitter ni le importa siete camiones de polla lo que pasa en Twitter que en Estados Unidos la tele sigue siendo el medio que más horas se lleva en el día a día de los estadounidenses los estadounidenses pasan una media de cuatro horas diarias mirando el móvil pero pasan seis horas mirando la televisión que podemos argumentar que una gran parte de ese tiempo será viendo series de Netflix o lo que tú quieras pero vale pero que siguen viendo mucho más tiempo y esa sensación falsa de de predominancia esa sensación de decir somos un montón muchas veces creo que también conduce a que la gente se polarice más y se envarentone porque joder somos un montón somos millones no nos podrán callar y acaba llevando a que a dos tres posturas menos negociadoras menos conciliadoras y yo digo esto y hay una parte de mí que dice que coño estás diciendo tú si tú para empezar tú nunca te echas tú eres lo menos conciliador que hay y es verdad yo muchas veces tengo una posición bastante bastante incendiaria esto el consejo os vendo para mí no tengo pero pero creo que es importante que seamos conscientes de que esto es así creo que es importante que nos demos cuenta de que en realidad cuando interactuamos con otra gente a través de las redes sociales es una interacción no diría que completamente falsa pero creo que es importante que nos demos cuenta de que es una interacción que no es tampoco verdadera que la gente tiene la gente con la que estamos interactuando tiene muchos más matices que a lo mejor sentados como estamos tú y yo aquí delante de la barra de un bar apreciaríamos y que en la interacción en Twitter no ocurre o en Facebook o lo que sea y creo que todos podemos identificarnos con este fenómeno de tener a alguien con quien has discutido un montón de veces de cosas en redes sociales pero que luego si te fueras con el de cerveza te lo pasarías bien y creo que eso es lo que quizá a veces nos falta el darnos cuenta de que no entendemos por qué las personas en redes sociales no entendemos por qué las personas piensan así solo vemos el resultado de ese pensamiento fíjate una cosa casi todos creo yo o la mayoría tenemos algún amigo o algún conocido que tiene opiniones que nos parecen impresentables pero se las perdonamos porque como le conocemos sabemos de dónde vienen esas opiniones somos capaces de entender por qué es así entonces pues lo disculpamos lo contemporizamos pero en el fondo es buen tío exacto mira dice esto pero en el fondo es buen tío tal cual yo creo que eso es bueno yo creo que es bueno tener ese pensamiento no creo que sea malo creo que es bueno porque creo que al final ese es el camino para persuadir a la gente de que cambie sus puntos de vista creo que las redes sociales son nefastas para la persuasión las redes sociales creo que son muy buenas para reforzar la idea del que ya está convencido pero yo creo que son nefastas para convencer al que está en el otro lado de que cambie su postura por eso hago mucho hincapié de que cuando tú quieres convencer por ejemplo a un terraplanista o quieres intentar persuadir a un pro homeopatía o quieres convencer a un conspiracionista de que le dé una vuelta a su idea el discurso que solemos tener en las redes sociales de presentar la evidencia y darle con ella en la cara no vale nada no vale ni para tomar por culo porque lo único que hace es que se enroque por este fenómeno de seco de confirmación y porque además nuestras creencias son parte de nosotros son parte de nuestra identidad asumir que una creencia tuya es falsa es un navajazo grandísimo es muy jodido a nivel de personal claro cuesta un montón cuesta un montón y ojo hace un momento comentaba con la compañera el tema de que yo cuando una gran parte de mi trayectoria profesional yo me he considerado psicólogo cognitivo en los últimos 5 o 6 años yo me he ido aproximando a las posturas más conductistas y ojo estamos hablando de pasar de una postura validada probada por la ciencia a otra postura que también lo es son dos posturas que científicamente son válidas o sea que yo ni siquiera tengo la disonancia de decir ay madre mía esto estafando a la gente con la que he trabajado no 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 soy como el que antes echaba el tarot y creía en el tarot y de repente descubre que todo una mierda y aún así todo ese sapo es jodido de tragar y fíjate que en realidad lo único que estás haciendo es bueno pues moverte una postura que tú crees que es más rigurosa pero que tampoco es imagínate lo que tiene que ser para una persona que cree por ejemplo que los inmigrantes incrementan la delincuencia y tú le presentas datos que no es verdad que no es cierto echar la vista atrás a esa persona y decir ostras todas las veces que yo he hecho esto todas las veces que yo he manifestado esto todas las veces yo estaba haciendo o contribuyendo a causar daño a las personas su reacción tiene que ser cerrarse en banda yo creo que eso es lo que nos hace falta entender que tenemos que no tenemos que demostrar tenemos que cuestionar no tenemos que demostrar que el otro se equivoca tenemos que hacer que el otro se cuestione por qué piensa lo que piensa y si no puede haber evidencia alternativa y estar claro esto también equivale a estar abierto a nosotros y esa quizá es la parte más jodida pero ahí también veo muy claramente la relación de una persona con su religión y con la educación religiosa que ha tenido que es en plan si desde edad muy temprana me han hecho entender el mundo desde este prisma que me planteen esto y me genera un cuestionamiento de fe va a ganar siempre decir no 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 esto da igual mantengo mi fe porque mi fe es mi identidad y renunciar a mi fe es renunciar a quien yo soy es que eso que tú dices además es muy importante porque por ejemplo yo creo que es difícil sobrevalorar creo que es imposible sobrevalorar cuánto pesan cosas como la religión en quienes somos incluso si no somos religiosos hay una cosa que yo digo mucho que yo soy ateo y soy ateo desde hace muchísimos años desde prácticamente no desde mi adolescencia pero yo sé que soy culturalmente católico hombre claro y esos valores que nosotros los definiríamos en términos de reglas verbales esas reglas verbales influyen en mi comportamiento incluso aunque son reglas que vienen por un sistema de creencias que yo no comparto en absoluto y ser consciente de eso quizá nos podría ayudar a tener un poco más de simpatía por el otro que si sigue esa regla o que la sigue de más de cerca en vez de directamente atacarlas porque en realidad atacarles en parte nos estamos atacando nosotros mismos yo no soy una persona conservadora yo supongo que soy lo que mucha gente llamaría un progre ¿vale? que siempre o sea un insulto que me flipa ¿no? o sea estás en contra del progreso hijo de puta o sea no te gusta que te gustaría que todo el mundo tuviera igual la oportunidad de cabrón dices tú que le has insultado esto o sea es que eres un justiciero eres un progre de mierda eres un justiciero es que te gusta el progreso ¿eh? no prefiero que vivamos en cuevas ¿qué estás diciendo? o sea no tengo sentido pero cuando yo miro al conservador a menudo tengo la oportunidad de hacer el esfuerzo de entender que esta persona conservadora es conservadora por una razón válida y es una conservadora porque hay cosas en esas ideas que él defiende que para él han demostrado su validez a lo largo del tiempo y que los cambios son preocupantes y hostia me estoy yendo por la rama un montón no 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 continúa por eso pero pero este creo que cada vez más es importante el hecho de de asumir hay un fenómeno psicología aquí es donde quería llegar que va a hacer mucha falta hay un fenómeno psicológico que se llama error fundamental de atribución y este es junto con el seco de confirmación y con la disonancia cognitiva uno de los efectos más prevalentes a la hora de explicar ¿cómo se llama otra vez? por favor error fundamental de atribución lo formuló un psicólogo llamado Fritz Heider el error fundamental de atribución simplemente consiste en que tú atribuyes tu conducta tiende a atribuir tu conducta a razones diferentes de las que atribuyes a la conducta a los demás por ejemplo si yo me salto un semáforo en rojo yo me salto el semáforo en rojo porque no lo vi porque tenía prisa porque es que total si no cruza nadie porque lo que sea si otro se salta un semáforo en rojo es porque a un cabrón por ejemplo pero yo soy el cáncer y entonces soy impulsivo si o lo que sea si yo hago algo bien fíjate yo he aprobado me han suspendido yo soy forofo del equipo X hemos ganado han perdido cuando nosotros pensamos que una persona defiende su ideología nosotros decimos yo defiendo mi ideología porque hay unas evidencias etcétera que las sostienen y que es mejor cuando el otro defiende una ideología contraria es porque es una mala persona ser consciente de que existe esa tendencia a pensar que los demás hacen las cosas por razones diferentes cuando en realidad los demás hacen las cosas por las mismas razones que nosotros también puede ayudarnos un poco a comunicarnos con ellos yo entiendo que esto que tú dices para ti es importante yo entiendo por ejemplo que a ti te preocupa la inmigración pero si esto que tú dices es verdad entonces ¿cómo es que los datos muestran que esto es así? cuando tú hablas con una persona así en vez de plantarle la evidencia adelante haz que se pregunte porque si su idea es correcta luego los datos no la acompañan que ojo que te puedes encontrar de todo cuando hablas así con un defensor de la homeopatía te puedes salir con una pata de banco como es que los datos están manipulados por la farmacéutica o es que hay una conspiración que la gente o sea hay gente también con la que no merece la pena discutir bueno está claro en el tema de la homeopatía de hecho hace poco conocí una chica que lo que me dijo es yo sé que esto no tiene nada o sea que el porcentaje de la sustancia activa que se supone que tal es tan ínfimo que mi cuerpo no lo puede yo lo sé pero a mí me quita la ansiedad entonces me lo sigo tomando porque sé que me genera eso y ya está ¿cómo rebates eso? o sea porque es en plan lo que tú me estás diciendo lo entiendo esto no funciona el principio activo no está tal y cual pero yo cuando me tomo esta mierda me baja la ansiedad pues a lo mejor yo lo que le propondría es decir vale yo entiendo que tú haces esto porque te sientas mejor entiendo que haces esto porque te sientas mejor aunque no aunque no tenga ningún efecto y tú lo sabes ¿has pensado que podrías coger una botella etiquetarla como solución homeopática llenarla de agua al grifo sabiendo que tiene la misma composición y le pregunté eso y probar esto y ver cómo te sientes fíjate que la clave aquí no está en descartar su idea sino en decirle oye ¿ya has considerado esto? y a lo mejor esta persona cogería y diría pues voy a llenar la botella con el grifo y me voy a dar mis remedios homeopáticos total sabes que son igual creo pero yo eso se pregunté pero me dijo el hecho de saber que viene de una fuente que no es la mía me hace disociar más esta idea de que no funciona y me lo creo más vale ¿y si te lleno la botella yo? claro no no fuera de coña o sea tú me traes la botella yo la lleno en el grifo de mi casa y ya está no hay diferencia con que te la llene Boiron no hay ninguna diferencia pero también es ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama? de autoridad el principio de autoridad exacto ¿no? cuando lo hace una empresa que se supone que hace esto y que tal no es lo mismo que me lo hagas tú Ramón no es una empresa el psicólogo Robert Cialdini que es uno de los investigadores más importantes en el ámbito de la influencia y la persuasión tiene un libro que se llama Influencia que trata sobre esto porque para qué te vas a quebrar a buscar muy original yo casi lo prefiero Cialdini enumera seis principios de persuasión seis estrategias seis argumentos que aumentan mucho las posibilidades de que tú te veas persuadido y uno de los ejemplos que cita que a mí me flipa es el uso del principio de autoridad con una campaña que se hizo de café café orgánico o algo así y entonces contrataron a un tío que hacía de doctor en la tele yo esto además lo cuento casi siempre mal porque yo siempre digo que era Hugh Glory el tío que hacía de house y no era house pero era otro señor que hacía de doctor en una serie muy popular y esta firma de café contrató a este tío para que hiciera un spot en la que decía pues soy el doctor tal y yo recomiendo el uso de este café porque este café es muy bueno y es muy sano básicamente y triplicaron las ventas en seis meses y te paras a pensarlo y hostia puta es que es de locos porque dices a ver este señor que no es médico y tú sabes que no es médico que está fingiendo ser un médico que no existe te está diciendo que esto es más sano y tú te lo vas a comprar porque un señor que finge ser médico y tú sabes que finge ser médico y sabes que esto lo está diciendo porque le han pagado para decirlo te dice que este café es más sano y tú vas y te lo compras con tus cojones gordos pero esto funciona así todo el tiempo cuando sale Fernando Alonso anunciando un coche de Renault Fernando Alonso para empezar es piloto de Fórmula 1 que no tiene nada que ver con la conducción que puedes hacer tú o que puedes hacer yo segundo Fernando Alonso está ahí porque Renault lo ha pagado pero si en vez de Renault fuera otra marca estaría allí también y aún así todo te sientes impulsado a hacerlo o Messi o lo que tú quieras nosotros somos animales tribales y la autoridad para nosotros es muy importante porque durante miles de años la autoridad generalmente correlacionaba con la experiencia y con el control del entorno o sea hasta hace cuatro días los viejos las personas mayores eran personas cuya opinión era respetada simplemente porque sabían y realmente sabían más que tú porque realmente su experiencia es solo ahora en los últimos años cuando de repente los viejos parece que ya no son los que saben porque las cosas cambian demasiado deprisa pero tú piensas que durante la mayor parte de la historia de nuestra especie las cosas no cambiaban mucho de padres a hijos a nietos entonces cuando tu abuelo te decía en el huerto hay que hacer las cosas así generalmente tu abuelo sabía lo que estaba haciendo y esa tendencia a confiar en la figura de autoridad nunca la hemos dejado ¿por qué? porque es un heurístico que en muchos casos funciona es como cuando sacas un payo con bata blanca generalmente la mayoría de las veces cuando un payo con bata blanca un médico un farmacéutico te dice algo la mayor parte de las veces suele tener razón esa es la realidad sale muchas veces en las noticias las negligencias los errores de los médicos porque los aciertos no son noticias pero por cada negligencia hay miles de aciertos pues claro ¿cuál es tu regla? mi regla es si un tío con una bata blanca me dice que haga algo seguramente será buena idea cuando además eso para la asociación es muy problemático porque cuando te encuentras un médico que promueve la homeopatía o un farmacéutico que te dice que el COVID no existe o cosas por el estilo ese argumento es tremendamente persuasivo no es como si lo dice un tarabo aleatorio de los que van al programa de Likker Jiménez un señor con una autoridad y eso también es muy jodido es que es lo que te decía antes es dificilísimo procesar esta información porque hay demasiadas algunas bienes de fuentes que son difíciles de detectar como falsas algunas tienen esta autoridad de ser médicos, científicos lo que sea y luego hay un problema de fondo que fíjate no lo hemos tratado pero no quería dejar de mencionar lo que es el hecho de que no entendemos cómo funciona la ciencia porque pensamos que la ciencia lo tenemos al revés la ciencia lo que no suele haber es consenso o sea cuando la gente habla del consenso científico normalmente no está diciendo la verdad ¿por qué? porque en cada ciencia evidentemente hay una serie de cosas que están súper establecidas lo que decíamos antes que no se discuten nadie en psicología discute que el condicionamiento operante o el condicionamiento clásico ocurren así así pero luego todo lo que es más nuevo está abierto a debate y hay diferentes posturas pero la gente piensa que la ciencia es monolítica y que no los físicos dicen que X y en realidad no y seguro que yo no tengo ni puta idea pero seguro que tú te pones a leer revistas de física y verás gente tirándose los pelos acerca de las cuestiones que estudian los físicos igual que se lo tiran los psicólogos y lo tenemos al revés porque pensamos que la ciencia es monolítica cuando en realidad lo que es monolítico es la seducencia es el curandero el que dice no, no, no esto es así esto es así y no hay más el médico siempre te dice hombre parece que esto es así probablemente es esto así o por la evidencia que tenemos lo más probable es que sea esto habrá que ver vamos a probar en cambio el otro no y con el COVID como te decía esto se ha visto un montón muy reforzado entonces claro en el momento en el que hay un cambio de opinión hay un cambio de dirección en que los científicos que antes decían una cosa ahora parece que dicen otra la gente automáticamente pierde la fe en la ciencia en vez de decir no, no, no esto es el proceso funcionando como debe esto es como debe ser y creo que la divulgación tiene que tender no solo a explicar cosas chulas porque esto es además muy fácil y en psicología por ejemplo es muy fácil yo me pongo a contar experimentos graciosos experimentos curiosos experimentos golosos y tal como lo que cuento en el libro de que es muy fácil coger una togalla un brazo de madera y un pincel y hacer que tú creas que tu brazo de madera tiene esas sensaciones esto es minuto y la gente se queda loquísima con estas cosas sino además explicar cómo funciona la ciencia porque esto no me acuerdo donde lo leí en algún sitio de internet pero era brillante lo llamaban el síndrome de Karate Kid que es esto o el síndrome de Rocky que es esto de que muchas veces tenemos la impresión de que ciertas cosas son muy fáciles porque en las películas pues ves el típico montaje este de gente cinco minutos estrenando ahí con la música de empalmada sabes allí el tío tirando de un trineo el otro dando cero y puliendo cera y no se ven la pila de horas y de frustraciones y todo esto que hay y creo que cuando por ejemplo cuando explicamos un descubrimiento científico creo que tenemos que hacer también mención de todos los años que hay detrás todos los fallos que hubo todas las veces que no se replicó todas las veces que porque muchas veces tú llegas y dices mira este efecto lo descubrió fulano de copa en tal año en tal no sé qué en tal no sé cuánto pero eso en realidad es solo una parte de la historia tú no estás contando todos los intentos previos que no salieron todos los intentos posteriores que no replicaron todo lo que hay detrás hasta que realmente los científicos pueden decir esto parece que es así porque fíjate que además el resultado es esto parece que es así y cuanto más tiempo y más replicación hay pues más seguros podemos estar a decir esto es así pero nunca vamos a estar 100% seguros nunca vamos a poder del todo es que es muy frustrante así que es lo mismo que pasa con la psicología conductual o lo cognitivo-conductual que tú nunca ves un psicólogo cognitivo-conductual en televisión porque es una mierda es decir dramáticamente hablando es una mierda tú que quieres ver un psicoanalista hablando de de puta mierda de es que tú tienes en realidad un trauma oculto reprimido de mis cojones 33 de no sé qué porque tú llegas a un consultor del psicólogo cognitivo-conductual y dices bueno ¿has traído tu registro? sí, vale pues mira me han pasado estas situaciones estresantes a lo largo de la semana vale, muy bien ¿y qué pensaste? pues pensé ¿estoy este pensamiento racional o no racional? esto no da drama esto no sirve ¿entiendes? bueno pues ahora te vamos a exponer al objeto de tu fobia gradualmente y vas a hacer esto vas a intentar relajarte delante de una foto de araña eso la gente no lo quiere ver en una serie con la ciencia pasa igual el trabajo científico es muy poco glambuloso la gente quiere ver el resultado no quiere saber cómo se hace la salchicha quieres comerte la salchicha claro oye voy a sacar la salchicha ahora me va a dar de comer el libro ahora sí el libro tío tío ya vamos tres cervezas en ayunas aquí bueno en ayunas ¿tú no has desayunado ni nada? yo no desayuno nunca joder tío bueno pues lo voy a enseñar yo primero que es porque creemos en mierda esta es la segunda edición me parece que es la que me ha llegado a mí sí la tercera está ya en camino que es la que podéis comprar todos los demás porque ahora mismo ya no hay ninguno la segunda la segunda se agotó efectivamente enseguida lo voy a dejar aquí en medio dime aquí que se ve correctamente está bien ahí ¿no? vale vale ¿por qué la necesidad me imagino que te lo propusieron ¿no? desde la editorial sí le mando además un abrazo fortísimo a Ángel y a Íñigo a los responsables de la editorial que se pusieron en contacto conmigo porque realmente no fue una cosa que se me ocurriera a mí yo llevaba mucho tiempo pensando escribir un libro que el título de provisional era psicología de la vida cotidiana que es una mierda de título e iba a ser un tochaco de 500 o 600 páginas en el que yo iba a mostrar cómo aplicar herramientas de estrategias basadas en la evidencia a cosas cotidianas cómo llevarte un poco mejor con tu pareja cómo ser un poquito más eficaz convenciendo a la gente un poquito de todo era como así exacto o sea demostrar que la psicología científica luego tenía una aplicación interesantísima en la vida vale como era un proyecto que eso dependía de mí evidentemente nunca lo hice o sea se quedó en el índice pero te tengo que decir una cosa de la portada perdona antes de esto que es que me recuerda mucho a esta peli tío ven in black no 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 they live viven viven no 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 es si la de carpenter la que se pone el nota las gafas y ve a la lujera como eso viven la peña la tiene como la del avión que se estrella no eso no le importa a nadie la de carpenter la de carpenter la de carpenter no la mucho más están vivos están vivos están vivos y puede ver que hay ciertos extraterrestres que viven entre nosotros y ve que la publicidad en realidad son cosas como obedece bueno obedece compra esto y si quiere hacerle a alguien ver pero el mérito el mérito de la portada es completamente de los chicos de Kailas yo no tuve nada que ver a mí Íñigo me mandó la propuesta y yo dije guapísimo o sea yo no tuve nada que ver en esto esto es mérito de la editorial ojo y está de puta madre de más y le mando un fortísimo abrazo a los chicos de Kailas porque si hay una cosa que me pone los cojones como sandía negra de verdad que estoy hasta los huevos es ver que todos los putos libros de psicología son una silueta de una cabeza con engranajes dentro basta ya a tomar por culo los engranajes quiero reivindicar acabar con los putos libros de psicología con engranajes muerta los engranajes no quiero más engranajes en psicología dejar las putas cabezas ya en paz joder yo que sé poner una polla con alas lo que os dé la gana me da igual no pongáis más engranajes bueno pues la cosa es que Íñigo se me aproximó porque había visto una charla que se llamaba ¿por qué creemos en mierdas que di en desgranando 5 en el año 2018? fue mi primera experiencia en desgranando ciencia y también envío un abrazo fortísimo a Óscar a Sara y a todos a todos los organizadores y divulgadores que conocí en ese evento y que ahora ya son casi familia Íñigo me dijo hostia pues esto parece que puede ser material para un libro porque me ha gustado mucho la idea y pensar por qué creemos en cosas irracionales y tal y claro hablando del tema dijo ¿y tú cómo crees que sería un libro? y dijo hombre esto es una cosa que además yo creo que da para un libro pero un libro razonablemente breve tamaño 200 200 y pico páginas y me dijo ¿tú te lo ves capaz de escribirlo? y hombre yo lo pensé y dije joder pues entre llevar toda la vida diciendo voy a escribir un libro de 600 páginas que no lo vas a escribir nunca y una cosa de estas que es factible pues le dije que sí y la verdad es que fue una experiencia fue una experiencia interesantísima en la que bueno por mi parte evidentemente pagué todas las novatadas autor primerizo pero el apoyo y la ayuda que Íñigo y la editorial me prestaron pues fue valiosísimo y luego pues gente como Olga Ayuso que se ofreció a corregir el estilo del libro o sea este libro tiene un 50% menos de coma gracias a Olga Ayuso gente que lo revisó como Alba Sotelino desde un punto de vista o como Ana Parejo desde un punto de vista psicológico y científico para asegurarse que fuera riguroso que se entendiera bien etcétera fue un esfuerzo de equipo y bueno pues tuvo una acogida que yo la verdad es que nunca me habría esperado pero el germen fue Íñigo que se aproximó y me dijo oye tú te atreverías a poner esta ponencia en forma de libro y que yo tengo un problema diciendo que no así que dije que sí voy a ir a mirar otra vez no sé cómo lo haces tú sí que no sé cómo un camello tú no tienes nada de ganas de ir al baño ahora mismo no hostia tío bueno yo voy a la segunda y hablamos del libro vale vale ahí estamos entonces una de las características del libro que me gusta mucho resaltar porque además creo que es una característica que cuando lo leía porque había visto muchas veces tus charlas era en plan de ese mismo lenguaje que está plasmado aquí que es el uso del humor a la hora de explicar las cosas tanto que hay acotaciones de estas de con el asterisco abajo que lo de abajo es un chiste lo de los pies de páginas yo no sabía si me lo iban a dejar hay pies de páginas que son pero es que hay pies de páginas que son realmente referencias de lo que estás hablando y pies de páginas que son una coña otra virrita para el caballero que son una coña respecto a lo que has dicho tú o sea como ese tipo de humor como el nombre de la figura que yo veo cuando estoy cagando en casa a mi madre madre mía pero esto me pasa mucho que a veces veo vídeos míos veo conferencias mías me escucho diciendo según qué cosa y digo madre mía me tendrían que amordazar porque todas estas cosas además son improvisadas yo no trabajo con un guión o sea yo cuando suelto según qué barbaridad es como la primera conferencia que dieron el escéptico en el pack que dije el tos fue la diarrea de satán yo no sé de dónde salió eso yo no sé por qué lo dije o sea no sé hay muchas cosas que yo no sé por qué las digo pero para mí la cuestión de esto es tú tienes claro que el humor es una herramienta dentro de la educación o de la pedagogía o de la divulgación que es útil o simplemente que no lo puedes evitar a ver hay un poco de todo yo creo que el humor es útil el humor en general todo el mundo lo agradece pero claro el problema que tiene el humor es que es muy subjetivo o sea las cosas que yo digo pues habrá gente y hay bastante gente afortunadamente a la que le hacen mucha gracia porque además cuando la gente dice pero por qué dices tantos tacos una de las cosas que yo digo que además es una excusa muy guay es pues porque me lo han reforzado mucho claro porque si yo digo tacos y digo barbaridad y la gente me haría las gracias pues tira millas ¿sabes? que es una forma muy guay de esquivar el decir bueno es culpa mía pero luego además está el tema de que efectivamente hay gente a la que esto pues no le gustará o le ofenderá o le molestará o lo que sea y tienen razón yo no creo creo que el humor es una herramienta más pero hay también un gran componente de bueno pues de mi propia historia de aprendizaje y de que yo vengo de un sitio por ejemplo Granada donde se dicen cantidad de ingentes de tacos y está este este dicho que los granados y no estamos siempre con la polla en la boca porque es verdad que decimos la polla para todos ¿dónde está la niña? pues con la polla vamos a tomar una cerveza ni pollas ¿qué estás haciendo? que pollas todo el día así y bueno pues yo soy muy gran ahí ¿no? y ¿sabes lo que pasa? que de hecho coño te lo comentaba justo cuando he llegado que soy el peor influencer del mundo porque vengo a un podcast y justo el rato antes digo hostia que este podcast se han traído a gente como a Berto Romero a Dios mío de mi vida ¿qué hago yo aquí con toda esta gente importante? el tweet que has puesto en el momento era en plan acabo de ver ahora y en el metro y tal toda la gente caída soy el más cipote pero que iban en el metro es que digo pero ¿cómo puede ser tan cipote de ir a un podcast y ni siquiera mirar quién coño va o si tiene audiencia o yo qué sé ¿sabes? creo que lo que sí es valorable es la autenticidad porque yo conozco divulgadores maravillosos a los que yo admiro un montón y que a lo mejor no son tan desenfadados o no hacen tanto uso del humor y son divulgadores impecables y son gente que da gusto escucharla yo creo que cada uno tiene que encontrar su voz y la mía es esta y yo puedo no decir tacos yo qué sé ahí tienen la charla esta que dice de X de Madrid de pueden cambiar las personas que no digo creo que no digo un solo taco yo no salía tan seguro me suena que dije algo así como capullo o no sé qué pero creo que pero eso no cuenta eso es poca cosa y luego hay otras que estoy desencadenado ¿sabes? y me he suelto el pelo y digo digo montones pero creo que prefiero una cosa que me pasa cuando doy este tipo de charlas es que luego amigos conocidos gente que me ve dice hostia he visto tu charla y me ha gustado mucho pero no eras tú y no eras tú la autenticidad creo que es una parte importante de la persuasión y al final la divulgación al menos tal y como lo entiendo yo tiene que ser un esfuerzo persuasivo o sea tú tienes que intentar convencer a la gente de que esto que estás contando no solo es un hecho que tú estás describiendo sino que estás persuadiendo de una forma de ver el mundo yo creo que series como Cosmos el mérito que tiene no es contarte unos determinados hechos científicos sobre el universo o sea cuando yo por ejemplo vi la primera temporada de Cosmos la nueva la de Neil deGrasse a mí me emocionó yo hay momentos de esa serie que recuerdo estar viéndolos con Victoria con mi mujer que también es súper apasionada de este tipo de cosas sobre todo de la física es una gran apasionada de la física y recuerdo verlos con un nudo en la garganta cuando te contaban la historia de gente como Isabel Newton y tal porque yo creo que no es solo la explicación de unos hechos sino además el persuadirte que este es un punto de vista sobre el mundo que merece la pena adoptar y para mí el humor también es una forma de mostrar que al final todo es muy provisional quiero decir la ciencia tiene una serie de afirmaciones que siempre están poniendo esa prueba y cuando resulta que no replican yo creo que la actitud más sana al final es reírte y decirte pues mira que capullo era fíjate las tonterías que queríamos hace unos años y no creo que sea malo pero es que además la ciencia tiene una imagen de aridez de esto es todo muy serio señores que además generalmente suelen ser señores con bata blanca muy poco interesante hablando de cosas muy poco interesantes no tiene por qué ser así insisto no todo el mundo además yo doy una asignatura en la universidad en la que una de las cosas que trabajamos es la competencia de hablar en público y yo siempre digo a los chavales y a las chavalas no me imitéis yo digo tacos porque es mi comportamiento habitual pero esto es mi voz y no es vuestra voz no me imitéis no digáis tacos porque yo los digo me encontrará vuestra voz y sobre todo sea auténtico porque sea auténtico lo hará más persuasivo pero si es cierto que en mi caso creo que el humor ayuda a trasladar mejor la idea de que la ciencia no es un tema árido no es un tema ingrato no es un tema que tú dices ya es interesante pero el aprendizaje es un coñazo yo intento que parezca que el aprendizaje puede ser una cosa mucho más gozosa mucho más divertida sin enmascarar el hecho de que pues eso porque hay veces que tienes que estudiar y hay cosas que tienes que estudiar que son un rollo pero pero en buena medida yo creo que es que me nace y creo que al final hice en su momento un tomé una decisión de decir puedo ser como los demás o puedo ser yo y correr el riesgo que de hecho me ha pasado varias veces de que haya gente que te rechace o haya gente que no te contrate o haya gente que te aparte o te vete o te tal de hecho este es un argumento cansino a mí es una cosa que me pasa cada dos por tres esto yo te convencí de que existe un código deontológico del psicólogo que solo te mandan a casa si eres gilipollas porque no sé la de veces que me han dicho por twitter y cosas así esto de pues siendo psicólogo como puedes hablar así y yo diciendo pero tú tú mongolo tú te crees que yo le hablo a mis clientes como te hablo a ti tarado de mierda que me encontré en twitter que no sé ni quién eres y has venido a quedarme por culo o sea tú te crees que de verdad yo hablo igual en todos los contextos y de nuevo lo pienso y digo voy a modificar mi conducta para contentar a este tío que ni siquiera me cae bien y no no me nace yo no recomiendo el humor para todo el mundo pero sí creo que hay mucho espacio para el humor en la divulgación y creo que todo el mundo o casi todo el mundo puede beneficiarse de incluir un poquito de humor pero de nuevo insisto hay divulgadores que son serios solemnes formales etcétera y hacen unos trabajos impecables o gente que simplemente tiene un humor mucho más blanco o mucho más menos escatológico o muy diferente del mío y que funciona súper bien yo estoy pensando en gente que admiro muchísimo como Javi Burgos o como Guillermo Peris que son dos pedazos de divulgadores del copón y ellos meten humor en sus presentaciones y es completamente diferente de lo mío y hacen unas conferencias y unas charlas que da encanto escucharlas o sea que yo creo que hay un espacio grande lo que pasa es que en mi caso tuve una pequeña discusión con Íñigo sobre el título del libro porque Íñigo decía es que a lo mejor podríamos poner mierdas tachado y cambiarlo por chorrada o no sé qué y yo lo entendía porque claro a fin de cuentas él piensa en el mercado y él piensa joder yo lo que quiero es que el libro no se rechace por el título yo no quiero que alguien deje el libro en la tontería pero por otro lado pensaba y decía ya pero es que no soy yo pero es que además mierdas tampoco es una palabra tan fuera de nuestro día a día depende de para quién claro que depende de para quién pero también a qué público quieres llegar no lo sé si es que yo no sé nada yo soy el peor influencer de la historia yo no tengo estrategia yo no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo a mí cuando la gente diga es que tienes que gestionar tu marca ya no sé de qué cojones hablan yo no lo sé mi mujer me regaña muchas veces porque dice joder Ramón es que no puede ser que tú estés en tu cuenta de Twitter profesional hablando de que la niña ha dicho una chorrada y digo es que yo no sé hacer otra cosa no lo sé no tiene sentido tienes todas las razones es una cuenta de psicología no tendría que estar hablando de que el mandaloriano me parece la sevillana de Star Wars pero yo qué sé si es que lo he visto y me nace es que le hago si son todos los episodios puto iguales pues lo digo es como el Super Mario Brode mira ahora tenemos el mundo de lava ahora tenemos el mundo de hielo ahora tenemos el mundo de pantano ahora tenemos el mundo del bosque y siempre la princesa está en otro puto castillo cojones es como el Super Mario Brode ¿y qué tiene esto que ver con la psicología? pues media mierda tiene que ver con la psicología yo qué coño sé por eso te digo entonces yo la pelea que tuve micro pelea que tuve con Íñigo era decir es que poner chorradas es que no es Ramón poner chorradas es el libro que escribiría otro psicólogo y podría estar muy bien pero no soy yo porque es que a mí es que eso me parece en mierdas que no me parece en chorradas me parece en mierdas te quiero preguntar una cosa porque si tienes que comer con tu familia y estas cosas tengo como 10 preguntas más no venga vamos a darle caña te voy a hacer una cosa muy clara porque sé que nos va a llevar tiempo pero te pido por favor que en X tiempo hacemos otra vale vivimos cerca las veces que tú quieras se puede hacer otra vale si hombre y vengo más temprano y vienes más temprano pero esta que quiero hacerte es porque me flipó esta charla que es lo de la mente plana si que es lo de tu mente es plana vale si esa fue muy desafiante esa fue muy desafiante joder pero entonces aquí es que esto me genera muchísimas preguntas que te voy a ir venga no suéltalas ahora ya las tengo que escuchar la mente es plana lo que viene a decir déjame hacerte un resumen a ver si estás de acuerdo con eso que es básicamente en el cerebro a nivel morfológico no hay espacio para el subconsciente no hay ningún lugar en tu cerebro donde pueda no solo matizaría no solo en el cerebro en el organismo vale nosotros consideramos el organismo en su totalidad el cerebro evidentemente tiene una parte esencial y fundamental en la conciencia pero nosotros somos organismos que nos comportamos como un todo de hecho eso se llama la falacia mereológica mereológica quiere decir que tomas una parte por el todo y informalmente lo llamamos cerebrocentrismo que cuando dice el cerebro quiere el cerebro hace el cerebro te engañan el cerebro no hace nada igual que el hígado no hace nada o sea no hace nada perdón hace cosas pero son parte de un todo por ejemplo en esa charla una de las limitaciones que hablamos de nuestra percepción pero es que esas limitaciones de la percepción no están en el cerebro están para empezar en nuestros ojos en nuestros oídos en nuestros órganos sensoriales o sea que es que eso hay que entender el organismo como un todo no es que el cerebro no importe claro que importa y su estudio es esencial y fascinante además pero cuando la gente dice es que claro tal conducta es que en el cerebro pasa no sé qué no sé cuánto no la causa no es que el cerebro haga X el cerebro hace X por una causa y entonces se produce la conducta el cerebro es un mediador es como decir que la causa del movimiento son los músculos no los músculos son el medio que permite el movimiento pero la causa del movimiento no es el músculo a ver si se entiende entonces lo que tú dices es correcto nuestro organismo no tiene capacidad para tener una segunda mente debajo de la primera entonces cuando tú dices por ejemplo esto es que además tiene gracia lo hablaba ayer justo con una persona tú imagínate que tiene un pensamiento intrusivo ¿vale? por ejemplo una preocupación por ponerte malito entonces dices hostia es que a ver tengo un dolor de tripa a ver si esto va a ser un cáncer y entonces yo te digo entonces tú me dices es que esto esta obsesión se va y viene la realidad es que esta obsesión no vuelve sino que ese pensamiento existe solo durante el tiempo que está en tu atención que está en tu conciencia y en el momento en el que tú prestas atención a otra cosa ese pensamiento deja de existir lo que pasa es que luego tú produces otro pensamiento otra verbalización que se parece mucho a la anterior y que tú identificas como la misma pero no es la misma es otra completamente nueva los pensamientos son la cosa más efímera que existe un pensamiento no existe más allá de los milisegundos que dura en tu conciencia del mismo modo que la percepción de un sonido dura lo que dura el sonido tú no puedes alargar la percepción de un sonido una vez que el sonido deja de producirse las implicaciones que esto tiene son brutales porque tú piensas una cosa si no puedes existir un subconsciente todas las teorías psicológicas que se van al inconsciente se van abajo psicoanálisis y todo lo que deriva del psicoanálisis se va abajo porque no lo hay tu mente consiste en los trazos de memoria que tú tienes de los eventos que has experimentado y tus aprendizajes y lo que tú estás experimentando de manera consciente en cada momento entonces por ejemplo esta idea de no, yo estoy prestando la atención a él pero de forma inconsciente estoy prestando la atención a ella no, no existe si tú le estás prestando atención a él a ella no la ves no la ves y no eres capaz vi los experimentos que hacías sobre la atención y cómo las palabras se van dibujando efectivamente bueno, es que eso la primera vez que yo lo leí me voló la puta cabeza o sea, decimos Dios, Dios es verdad pero claro tiene todo el sentido somos organismos limitados tenemos unos límites físicos tremendos es lógico que nuestra capacidad de percibir y atender sea limitada en realidad la idea es que tenemos una segunda mente cuyo único trabajo es rayarse ahí en plan ¿qué habría hecho yo si en vez de decirle esto? eso no tiene ningún sentido ¿para qué íbamos a tener esa mierda? si bastante trabajo tenemos ya con lo que tenemos delante sí, pero entonces en base a esto si no hay un cerebro por debajo del tuyo ¿qué sostiene tu personalidad? porque tu personalidad primero es mucho menos consistente de lo que tú crees nosotros pensamos que tenemos una personalidad consistente pero es que esa personalidad claro a ver me va a dar un momento hay muchos conceptos en psicología inteligencia creatividad personalidad que en realidad lo que describen es maneras consistentes en el tiempo de comportarse pero esas son maneras consistentes porque es un aprendizaje imagínate por ejemplo la mayoría de nosotros la gran mayoría por no decir todo nos levantamos por la mañana ¿qué es lo primero que hacemos? hacer un pis y eso es un hábito y es un hábito en el que tú no te paras a pensar ¿qué voy a hacer ahora cuando me baje de la cama? vale podríamos decir que tienes una personalidad de hacer pis por la mañana claro yo tengo una personalidad de mear con un elefante por la mañana ok la inteligencia es comportarte de una manera que los demás hemos definido como inteligente que puede ser resolver unos problemas o recordar unas cosas o lo que sea pero todo esto es a fin de cuentas arbitrario cuando tú me dices yo tengo una personalidad lo que tú estás diciendo es en determinadas situaciones yo tiendo a comportarme de una manera determinada cuando tú dices yo soy extrovertido lo que dices es cuando estoy en grupos de gente me comporto de una manera tal y si soy introvertido pues me comporto de otra manera pero fíjate una cosa importante Ricardo todo el mundo se comporta me sale en inglés against character fuera de personaje todo el mundo se comporta fuera de personaje y cuántas veces hemos experimentado esta sensación de ver a alguien decir eso y decir yo no me esperaba esto de ti o nunca me habría imaginado que tú harías esto ¿por qué? porque el comportamiento es contextual claro ¿qué pasa? que hay comportamientos que están generalizados a una gran cantidad de contextos con lo cual pues una persona por ejemplo que es muy introvertida lo que etiquetamos como ser muy introvertido es una persona que en general en la mayoría de situaciones en las que esté en grupos de personas se va a comportar de una manera determinada entonces claro tú puedes tener esa personalidad porque esa personalidad son hábitos son hábitos de conducta no requieren una segunda mente que esté diciendo ay Dios mío es que no voy a hablar mucho por no quedar como un gilipollas delante de la gente no hace falta simplemente has aprendido que cuando estás con otro grupo de personas no hablas y ya está del mismo modo que tú has aprendido que por la mañana te levantas y meas después de comer te lavas los dientes o antes de dormir pues yo que sé te chinchan los granos o lo que sea que hagas todo eso es personalidad si quieres verlo así pero entonces cuando tú dices este tío es un gilipollas es este tío se comporta de una manera a la que yo le he asignado esta etiqueta en las veces que ha estado delante de mí comportándose de una manera concreta efectivamente porque encima piensas además una cosa es que efectivamente tú solo sabes cómo se comporta este tío cuando tú estás delante o bueno cuando tú tienes información claro pero fíjate lo limitado que es todo esto entonces claro cuando tú dices yo tengo una personalidad extrovertida vale pues eso quiere decir que en general yo sé que tú con otro grupo de gente pues tiendes a emitir numerosas verbalizaciones tiendes a sentir sensaciones positivas emociones positivas o agradables en presencia de otras personas etcétera una persona introvertida a lo mejor experimenta ansiedad o experimenta incomodidad o experimenta malestar cuando está en otro en esas mismas situaciones vale ok pero eso no requiere un subconsciente y lo que Nick Chater demuestra es que además es que no puede haberlo porque por ejemplo no tenemos nuestras percepciones nuestras emociones son maleables y no emergen formadas sino que las improvisan en el momento déjame que te pongo un ejemplo que uso mucho en consulta vale imagínate que tú sales a la calle y te encuentras un tigre vale una de las sensaciones que tú probablemente vas a tener es taquicardia ok párate ahí ahora imagínate que tú estás enamorado y estás empezando una relación con una persona y entonces quedas con esa persona y ves venir a esa persona la típica escena se baja del autobús y tú la ves venir en cámara lenta probablemente tengas taquicardia vale tercera estás esperando a que te des la nota de un examen probablemente tenga el corazón acelerado ¿son la misma emoción? no probablemente en un caso dirías tengo miedo el oso en otro probablemente dirías estoy enamorado tu chica en otro probablemente dirías hay preocupación pero no es miedo no es el mismo miedo que ser con un oso imagínate además por ejemplo que estás en una cuarta situación en el gimnasio y estás ahí dándole haciendo ejercicio el corazón te la tira más rápido vale pero tú no dices estoy enamorado no dices estoy asustado dices bueno es que estoy haciendo ejercicio vale emoción es una etiqueta que tú le pones unas sensaciones y esa etiqueta tú la decides en el momento según el contexto ¿sabes lo que decía William James uno de los padres de la psicología científica? tú no estás ¿cómo era? a ver si lo voy a decir bien a ti no te late el corazón porque estás asustado tú estás asustado porque te late el corazón y en esta situación tú decides que la explicación es esa ¿pero lo decides o...? bueno lo decides lo realizas en el momento vale Chater usa una analogía que me parece muy guay que es que nosotros solo somos conscientes del resultado de nuestros procesos mentales de nuestros procesos psicológicos pero no vemos es como una calculadora tú a una calculadora le dices 12 por 70 y te da un número y tú solo ves el número tú no ves el proceso interno entonces nosotros vemos solo el resultado y ese resultado es una etiqueta que le decimos emoción miedo lo que sea y eso hace fácil que nosotros pensemos pues tiene que haber algo por debajo y ese miedo tiene que estar ahí almacenado en un sitio entonces aflora cuando hay un oso pero en realidad no lo hay porque si tú sabes que ese oso es de mentira por ejemplo vas a una casa del terror y sale un oso pero tú te asustas pero tú no lo etiquetas como el mismo miedo que un oso real porque si no estarías cobriendo claro tú haces tu chillas y a los dos segundos te ríes ¿por qué? porque dices hay que ver qué gilipollas hoy que he estado un muñeco y si alguien te pregunta ¿sentiste miedo? te dice sí y te dice ¿sentiste el mismo miedo que habrías sentido en un bosque con un oso de verdad? te dice hombre no y es verdad porque no es lo mismo exacto pero la taquicardia es la misma no existe una taquicardia estar excitado sexualmente una taquicardia estar asustado una taquicardia estar enamorado no existe hay una taquicardia o no la hay o rubor o sudoración o lo que tú quieras entonces claro cuando tú asumes que en realidad lo que hay son aprendizajes trazas de memoria y sobre todo que tú estás intentando en cada momento darte a ti mismo una explicación de lo que pasa que sea consistente con lo anterior te das cuenta que por ejemplo como los traumas reprimidos no tienen sentido porque no tienen espacio no hay donde tener un trauma reprimido no lo hay lo que existe es el aquí y el ahora y existen hábitos y esos hábitos se pueden modificar siguiendo una serie de técnicas que están bien establecidas en la modificación de la conducta y no hace falta es una de las cosas por las que por ejemplo todas las terapias basadas en la evidencia se basan en el aquí y el ahora la gente dice pero no me vas a preguntar sobre mi madre te preguntaré sobre tu madre si tienes que hablar de tu madre si ha pasado algo ahora con tu madre si ha pasado algo o si sigue pasando algo con tu madre pero saber que tú cuando eras pequeño te abrazaron mucho o poco no afecta directamente a lo que vamos a hacer pero tu pasado entonces no afecta a tu yo de ahora de ninguna manera tu pasado es parte de tu historia de aprendizaje vale pero y en ese sentido afecta a tu comportamiento actual pero la idea que yo creo que hay que desterrar es la idea de que determinadas experiencias te dejan traumatizado y roto de manera inmutable vale sobre todo porque no somos trabajos terminados no somos obras terminadas sino que somos organismos que van evolucionando y van cambiando con lo cual cuando alguien dice bueno es que a mi como me trataron así cuando era pequeño yo estoy jodido para lo resto no eso no es verdad porque además hay muchas personas las que tratan mal y no muestran las mismas conductas que tú es que claro cuando hablamos del pasado no nos damos cuenta de que es que el pasado no existe solo como tal sino que tienes el pasado más las capacidades del individuo para afrontar situaciones más las experiencias de aprendizaje posteriores piensa una cosa hace muy poquito se replicó uno de los experimentos que yo considero que es más esperanzador en la historia de la psicología que viene a decir por resumirlo mucho que el 85 el 85% de las personas que experimentan situaciones terriblemente dramáticas como puede ser guerras accidentes gravísimos catástrofes naturales agresiones brutales solo el 15% experimentarán secuelas a medio o largo plazo el 85% se recuperarán en un tiempo razonable unos pocos meses una semana unos pocos meses la idea del trauma justo es la contraria leer el trauma es que cualquier cosa te puede dejar marcado para siempre y es una de las cosas que nosotros queremos pelear porque no es cierta no es cierta los seres humanos somos muy resistentes somos muy adaptables con esto por supuesto no quiero minimizar ni mucho menos el malestar de alguien que ha sufrido en su infancia o en su o en su en su vida experiencias horribles para nada eso ojalá nunca les hubiera pasado no hay nada bueno que salga de ahí pero si es cierto que esta idea de es que claro eso se te queda ahí en el subconsciente no tú aprendes y de esa experiencia puedes que saques aprendizaje y conductas que luego más adelante en tu vida tú digas pues ahora esta conducta no me ayuda o ahora esta conducta o este hábito me perjudica de una determinada manera o me dificulta funcionar con normalidad pero no porque tú estés roto sino porque has tenido un aprendizaje que en el contexto actual no es útil no es válido las personas que evitan aquello o lo que le tiene una fobia esa conducta tiene sentido están disminuyendo en su sociedad en el momento pero claro si tú tienes fobia a las palomas y no puedes ir a una terraza a tomarte una cerveza por si aparece una paloma a corto plazo estás evitando la ansiedad a medio y largo plazo te estás jodiendo la vida porque no puedes tener vida social o lo que sea pero la conducta tiene sentido y eso no se debe a un trauma se debe a una experiencia que dice si yo evito los lugares donde puede haber palomas siento menos ansiedad y eso es todo y en contraposición a esto es que a mí lo que me flipa de estas asunciones generalistas es esto hay una mente por debajo de la mente y luego por otro lado está esta movida que Hollywood ha explotado varias veces que es solo usamos un 10% eso es mentira de nuestro cerebro y si usáramos 100% podríamos tener telepatía y mover objetos con la mente y nos estaremos calvos y tenemos un rasgo de 30 centímetros y todo la mayor parte de lo que hace nuestro cerebro es percibir que es una tarea titánica coordinar el movimiento mira hay una cosa que yo aprendí en primera carrera fíjate en una asignatura que se llama procesos motores que era una optativa que yo cogí en la que estudia precisamente la psicofisiología del movimiento cuando yo quiero coger un vaso que es lo que pasa y es complejísimo tan complejo de hecho que hemos necesitado años y años y años hasta que hemos conseguido robots que pueden subir una escalera o coger un vaso o hacer cosas que para ti y para mí para ti y para mí no coño para mi hija de 4 años son triviales y la mayor parte del cerebro se va en eso la mayor parte del cerebro se va en mantenerme derecho en este taburete asegurarme de que no me ahogue tragando la cerveza coger el vaso escuchar percibir oler etcétera etcétera eso es un trabajo titánico monumental no hay tiempo para mierda no hay tiempo para mierda entonces la postura de chater es precisamente esa lo que está en tu conciencia es todo lo que puede haber en tu conciencia cuando yo por ejemplo estoy hablando contigo y te estoy mirando a ti te estoy escuchando a ti ahí hay dos compañeros tuyos y yo no estoy percibiéndolo subconscientemente yo no lo estoy percibiendo en absoluto hay un experimento que es clásico clásico que es el del gorila que este es uno que lo he contado mil veces y la gente que siga el trabajo que yo hago estará hasta los huevos el tema de que se le encarga a la gente una tarea muy sencilla que es coger hay un equipo de chicas vestidas con equipaciones de baloncesto blancas y otras negras y entonces se están pasando un balón entre ellas las blancas entre las blancas las negras entre las negras y le dicen fíjate en las blancas y cuenta el número de veces que las blancas se pasan el balón entre ellas vale y la gente se sienta ahí se pone a mirar a mitad del vídeo entra un nota vestido de gorila se para en mitad de la escena y es así y se va y entonces al cabo del experimento le preguntan a la gente oye tú has visto algo raro en el vídeo la mitad de la gente no vio al gorila porque estaban tan enfocados en contar los pases que estaban dando las chiquillas que la mitad de la gente no vio a un nota vestido de gorila que entras así y se va tal cual hay montones de experimentos de lo que se llaman de fallos atencionales de amnesia atencional en los que coges estás hablando con una persona pasan dos tíos transportando una puerta te cambian a la persona con la que estabas hablando y cuando estos tíos pasan tú no te das cuenta que estás hablando con una persona distinta de verdad no es que se procese subconscientemente es que no hay nada más allá de la atención no hay nada más allá de lo que vemos y claro esto es una idea revolucionaria porque la influencia que ha tenido el psicoanálisis y esta idea de que existen capas y capas y tal y es una cosa además muy atractiva porque nos gusta pensar que somos profundos de que es que claro yo tengo más cosas y yo tengo más y no es verdad no es verdad Manolo eres vulgar eres vulgar Manolo eres como todo el mundo pero queremos ser especiales sí y es humano y es comprensible de hecho mira hay un libro que se utiliza muchísimo en tratamiento cognitivo de la depresión que se llama Sentirse Bien de David Barnes y muchas veces muchos psicólogos lo prescriben dicen empieza a leerte este libro y una cosa alucinante es que muchas personas ya me dicen es que estaba leyéndome este libro y joder me describía perfectamente es como si lo hubiera escrito para mí no es que todos pensáis igual es que todas las personas que tienen una depresión pensáis de la misma manera entonces hay patrones y esos patrones gracias a que hay esos patrones se puede estudiar y se puede investigar y claro pues es un palo porque tú quieres ser especial y resulta que eres más vulgar que una camiseta blanca de la H&M pero coño la vas a hacer me parece un buen cierre para esto tío de esta charla como te dije hagamos otra en algún momento o lo que era el año que viene cuando tú me digas sí hacemos una y les recomiendo a todo el mundo que os leáis el libro porque es la polla os voy a dejar aquí en los comentarios no en los comentarios son en la descripción del vídeo un par de links de las charlas que has tenido porque están de puta madre para que están todas recopiladas en el blog también si queréis ah sí pues te pongo el link del blog directamente el blog se llama secodeconfirmacion.com y lo pongo aquí abajo y hay un apartadito donde están todas las entrevistas podcasts, apariciones y todas las cosas por eso si queréis el link directamente aquí abajo en la descripción lo tenéis y no sé yo siempre le meto el marrón al invitado de despedir esto decirle alguna mierda para chaparlo y nos vamos porque yo nunca sé cómo despedirlo entonces te toca a ti y ya está vale pues esa es la cámara de decir adiós esta es la cámara de decir adiós vale pues muchas gracias a todos por haber tenido la paciencia de escuchar toda esta chapa y sencillamente ser escépticos con vosotros mismos y siempre cuestionaros lo que pensáis porque todos 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 creemos en mierda y así es hasta luego peña adiós adiós guapos adiós guapos adiós guapos adiós guapos